Continuamos leyendo el capítulo número 11 de la biografía Joseph Beuys, escrita por Heiner Stackelhaus, en una traducción de Joan Godocosta, en este caso publicada por Parsifal Ediciones en Barcelona, en 1990. El audio anterior, bueno, termina un poco bruscamente, se cortó justo ahí la conexión, así que quedó ahí un poco inconcluso, vamos a retomar directamente para hacerlo un poco más simple, y para ya terminar con este capítulo, capítulo más que importante, como lo venimos diciendo también, también, en este caso, bueno, un capítulo que nos está hablando de muchas definiciones, nos está nombrando y está poniendo de acuerdo a todo lo que venimos viendo, ¿no?, a lo largo, digamos, de esta biografía, en todo lo que Stackelhaus nos está proponiendo acerca de quién fue Beuys y qué es lo que hizo, ¿no?, qué fue lo que hizo, cuál fue su obra como artista. En este sentido, esta biografía, bueno, está siendo descriptiva, está entrando desde un tronco, ¿no?, o desde unos primeros capítulos troncales a contarnos acerca de Beuys, para poder, de muchas formas, irnos dejando en claro cuál era su personalidad, cuáles eran sus intereses, cuáles eran las cosas que a Beuys le interesaban, y que, bueno, de muchas maneras, en esos intereses, en esas cosas que le interesaban, ¿no?, que parece, de algún modo, que es lo mismo, pero en Beuys no es lo mismo, vamos descubriendo, ¿no?, cómo ha sido este trayecto de formación, tanto en la vida como en el arte, de Joseph Beuys, y este tronco, bueno, ha ido ramificándose, ha ido abriéndose a una copa de árbol donde tenemos distintas situaciones, distintas vivencias, distintas experiencias que van ocurriendo alrededor de Joseph Beuys, en simultáneo, y este capítulo 11 viene, de alguna manera, a poner algunas definiciones sobre estas cuestiones que van ocurriendo en simultáneo, tanto como los capítulos anteriores, específicamente, por ejemplo, el capítulo 9, el capítulo 10, y en este caso, bueno, las definiciones están, van a ser puestas, ¿no?, van a estar orientadas a ir definiendo lo que, bueno, Beuys, en este caso, tenía en sí como el político, para hacer alusión directa al título de este capítulo, de este capítulo, como ese ser político y también como el creador, el fundador, el iniciador, el ideólogo de la Universidad Libre Internacional. Son definiciones complejas, no se puede llegar a un punto que podríamos entender como la verdad, ¿no?, en torno a Beuys, el político, o a esta idea, a esta realidad, este proyecto, a esto que ocurrió con la Universidad Libre Internacional, porque, bueno, sabemos que, en primer lugar, esta biografía está tratando acerca de la construcción de un Joseph Beuys, luego de que Beuys ha muerto, ¿no?, es una biografía que aparece casi inmediatamente después de la muerte de Beuys, un año después, y que está tratando de construir de una manera muy concreta la imagen de Beuys y de su obrar en general. Y, en ese sentido, bueno, todo lo que está diciendo en verdad, ¿no?, por ejemplo, en torno a Beuys, el político, o a la Universidad Libre Internacional, para hablar específicamente de lo que está pasando en este capítulo, pero que venimos viendo pasa del mismo modo en los capítulos anteriores, a eso, en verdad, ¿no?, que se supone ocurrió y que está, de muchas maneras, también documentado, ¿no?, como las cosas que ocurrieron en torno, por ejemplo, a Beuys, el político, o a Beuys, el iniciador, el ideólogo, el que llevó adelante, en gran parte, junto a sus compañeros de causa, la Universidad Libre Internacional. Todo esto está tratando de decirse en verdad, pero estamos llegando a ciertas complejidades en tensión con algunas otras cuestiones, ¿no?, que no va a plantear aquí el biógrafo en particular, sino que vamos a ver en libros posteriores, que vamos a seguir leyendo en esta colección de libros, que es la Biblioteca Fabio di Camosi, colección que está dentro de la Fundación La Bomba de Miel, que la resguarda, que cuida de esta colección y que, bueno, juntos estamos trabajando con la difusión de estos libros, de estos libros que están en esta biblioteca. En otros libros, ¿no?, futuros libros, incluso el libro siguiente, ¿no?, el que vamos a leer luego de este, cuando terminemos esta biografía de Stackelhaus, vamos a leer un libro publicado por la editorial Ciruela, que está, que es acerca de Joseph Beuys, escrito y también compilado, porque compila algunas, algunas cosas, algunos documentos, algunos escritos, algunas fotos del propio Joseph Beuys. En este caso, la autoría es de la Marché Badell, un personaje muy importante del mundo del arte parisino, del mundo del arte francés, pero a partir de eso, bueno, del mundo del arte internacional también. En el caso de este próximo libro, vamos a ver, ¿no?, cómo algunas de estas cuestiones que aquí se plantean en verdad, bueno, se definen como verdaderas, ¿no? O sea, es una especie de manipulación de la verdad en torno a poder dejar en claro algunas cuestiones o poder poner, echar luz sobre algunos asuntos en torno a Beuys de una manera en que permita la trascendencia de tanto sus proyectos como de su vida de una manera guionada, dirigida, ¿no?, seguramente que por el propio artista, por el propio Joseph Beuys. Así es que, bueno, este capítulo es un capítulo muy complejo, por eso lo estamos leyendo en tres partes, para poder ir comentando, para poder ir abriendo, para poder ir ligando con cosas anteriores y con algunas cosas que van a venir después en esta misma biografía. Y como les cuento, de algunos otros libros que vamos a leer, ¿no?, acerca de Joseph Beuys o incluso escritos del propio Beuys y que, bueno, van abriéndonos, ¿no?, a este juego del tratamiento de esta noción biográfica acerca de Beuys, de esto que es lo que queda finalmente en torno a Beuys, más allá de los rastros que ha dejado de sus ideas, su pensamiento, su doctrina, en lo que podemos entender aún como obra de arte, como objetos de arte tradicionales, como objetos de arte comerciales, como objetos de arte coleccionables, etc., ¿no? Sabemos, por lo que venimos viendo, que la doctrina de Beuys va más allá de la construcción de objetos de arte, incluso va más allá de la idea o la noción del artista como productor de objetos disciplinales. Su idea del artista era un reformista de la realidad, una persona que generaba, a partir de hacer eje en la creatividad, una especie de dínamo con el cual influía a las otras actividades, a las otras ciencias, a las otras partes que hacen a la vida cotidiana y que las influía con justamente la creatividad para que cualquier ser humano pudiera, a partir de formarse en eje con el arte, generar cambios sociales en torno a ir ideando, a ir creando, incluso podría decirse inventando soluciones para poder, bueno, enfrentar la vida cotidiana de una mejor manera y generar mayor bienestar. La idea de Beuys es esa, ¿no? La idea de Beuys es formar personas que puedan, a su vez, formar a las próximas generaciones que seguían luego después de él, formar a personas, formar a artistas, artistas profesores, que pudieran guiar a todas las otras materias, por ejemplo, que se enseñan, ¿no? O a través de las que se les enseña se forma a los niños y a los adolescentes para que éstos pudieran luego conformar en la vida cotidiana, según cualquier actividad que desarrollaran, una especie de comunidad creativa que pudiera, de ese modo, combatir con los males del pasado, con los males de la tradición, con los males de, por ejemplo, las situaciones que habían llevado a la guerra y de las que habían venido después de la guerra, ¿no? Recordemos que, además, Beuys está en una zona, ¿no? En una zona de Alemania que ha sufrido mucho, que ha sido desbastada, o sea, estamos hablando de Beuys, por ejemplo, en Dusseldorf, en una ciudad que fue absolutamente desbastada, casi destruida al total, ¿no? O sea, venida a ruinas casi al 100%, y que, además de todo esto, bueno, ha sido después del último tiempo, del último momento de la guerra, ha sido, bueno, tomada por los ingleses, ha estado sitiada, ha estado toda esa zona, ¿no? del Ringo Esfalia, digamos. Es una zona, digamos, con mucho, que tiene un gran trauma todavía, ¿no? O tiene un gran, una situación postraumática muy fuerte respecto a la guerra. Todavía, digo, en torno a los años que estamos viendo, ¿no? Trata aquí, por ejemplo, este capítulo, aproximadamente del 65 al 79. Es una zona que, bueno, tiene todavía muchos silencios y muchos inconvenientes para enfrentar lo que realmente ha ocurrido, para enfrentar la responsabilidad que también tienen en torno a todo esto que fue tan desbastador como, en particular, la Segunda Guerra Mundial, y que, bueno, en eso sigue siendo una sociedad muy conservadora, cada vez más silenciosa, cada vez más, que no está buscando, ¿no?, una salida inmediata, sino que está tratando de evadir la cuestión para poder, bueno, salir en primer lugar de aquel trauma, ¿no?, de ese trauma de la guerra, y, bueno, luego poder construirse, ¿no?, reconstruirse, proyectarse. En esto está, a finales de los 70, Alemania, ¿no?, en general. Y también en esta zona donde vivía Bois, donde, digamos, residía Bois, donde estaba, por ejemplo, la Academia Nacional de Bellas Artes, la Academia, perdón, de Bellas Artes de Düsseldorf. En esta zona, ¿no?, bueno, Bois está trabajando mucho por esa reforma, por ese ir hacia adelante, por ese dejar la guerra atrás, por ese poder construir una nueva sociedad, una nueva sociedad que implique la posibilidad de nuevos tipos de ciudades, de nuevos tipos de ámbitos urbanos, de nuevos tipos de ámbitos donde poder convivir entre las personas, ¿no? Para Bois, además, es importante no solamente convivir entre las personas, sino también convivir con el medio ambiente, con los derechos de la tierra, con los derechos de los animales, con los derechos de la naturaleza en general, de la vegetación, de los bosques, etcétera. Y todo esto es lo que, bueno, viene trabajando, ¿no?, entre aproximadamente el 65 y el 79, que es lo que venimos viendo, está contándonos aquí el autor de esta biografía, y que, bueno, venimos analizando en torno a poder ir generando cruces de estas ramas, en esta copa de árbol, ¿no?, donde en los últimos capítulos el autor ha tratado algunos temas en particular, pero que no se pueden separar de todos los temas en particular que está tratando, ¿no? Están todos enredados entre sí, están todos cruzados entre sí, están todos de muchas maneras siendo una única cosa, y esa única cosa es el obrar de Boyce, un obrar que hemos dicho también es absolutamente complejo, un obrar que tiene que ver con la idea de conjunto, es decir, una especie de grupo de acciones que hacen, ¿no?, al obrar de Boyce un grupo, yo diría que innumerable de acciones, ¿no?, cada vez que se levanta una piedra aparece una acción nueva de Boyce, ¿no?, todavía no terminamos de saber todo lo que Boyce hizo, más allá de todo lo que ya sabemos ha quedado en el arte establecido, ¿no?, como ese obrar, esa obra de Joseph Boyce, que, bueno, como también dije en capítulos anteriores, está muy, muy establecido, ¿no?, está de alguna manera también dado muy por terminado, esa revisión, y ahora empezaron a hacerse otras revisiones, ¿no?, un poco más críticas, para ver si podemos sacarle un poco más de jugo a todo esto que ha sido la vida y el obrar de Joseph Boyce. Retomo entonces, en ese sentido, este capítulo, nos está contando un poco en profundidad sobre algunas cuestiones y se está dejando también, como toda biografía, específicamente en esta época, ¿no?, una época en que se publica a finales de los años 80, ¿no?, con una crisis que viene de 10 años antes acerca de la idea de la biografía, ¿no?, una biografía que ya no intenta contar la verdad, sino, en todo caso, pone algunos datos en verdad para que a partir de eso se transforme, ¿no?, todo finalmente en algo verdadero, ¿no? Esto es lo verdadero acerca de Boyce, pero de ninguna manera ni la verdad ni tampoco las cosas que están dichas son dichas en verdad, ¿no? Hay un juego que está que el House hace perfectamente en torno a esa calidad disciplinal de época, es decir, a lo que la disciplina en torno a las biografías de artistas implica y que, bueno, está jugando, ¿no?, está que el House con todas las herramientas que tiene ya para escribir, ¿no?, una biografía que tiene entre manos a partir de una investigación que ha venido realizando muchos años antes en compañía de Boyce, en compañía de los amigos de Boyce, de, bueno, un montón, digamos, una serie de otras personas, ¿no?, muchas personas que acompañaron de distintas maneras a Boyce, instituciones que acompañaron a Boyce, los hijos de Joseph Boyce, etc., ¿no? Es una biografía que está influida por muchas variables que tiene, en ese sentido, muchos intereses que cubrir, que tiene muchos intereses que atender y que, bueno, aquí entonces nos está contando específicamente en este capítulo acerca de este Joseph Boyce que es el político, que es el generador de la idea y del proyecto, finalmente, después de muchos proyectos anteriores, ¿no?, de muchas pruebas y experimentos anteriores de la Universidad Libre Internacional. Vamos, entonces, a continuar leyendo, vamos a retomar desde donde había dejado ayer, vamos a ir, por supuesto, comentando a partir de cada cosa que sea necesario y ampliando, como lo venimos haciendo también, para un mayor entendimiento y, sobre todo, para una mayor comprensión de todo lo que esta bibliografía, de, perdón, de todo lo que esta bibliografía como bibliografía va a tener de importancia dentro de la lectura de todo el acervo de todos los libros acerca de Joseph Boyce y de escritos por Joseph Boyce que están en esta biblioteca, en esta colección de libros Biblioteca Federica Mossi, en la Fundación La Bomba de Miel, que es lo que vamos a estar leciendo, ¿no? Esta primera lectura, este primer libro, está, además, ¿no?, de intentar abrir todo este proyecto, de intentar abrir toda esta cuestión, de intentar abrir la gran temática que podemos decir y nombrar como Joseph Boyce, también está buscando, ¿no?, ser referencia muy concreta para poder comprender los próximos libros que vamos a leer en torno a la figura de este artista. Continuamos entonces, voy a retomar, vamos a retomar desde esta idea, ¿no?, y vamos a nombrar algunas cosas nuevamente, ¿no?, que son importantes para poder continuar ya leyendo la última parte de este capítulo y, bueno, terminar concluyendo, digamos, esto que es específicamente el capítulo número 11. Dice, en un manifiesto, dice el autor, ¿no?, de esta biografía, en un manifiesto aprobado por el presidente para la fundación de la Universidad Libre Internacional, se dice, entre otras cosas, la creatividad no está limitada a aquellos que ejercen una de las artes tradicionales e incluso, en esto, no se limita al ejercicio de su arte. Hay en todos, ¿no?, en todo ser humano, un potencial de creatividad que queda cubierto por medio de la agresión, de la competencia y del éxito. El descubrir, investigar y desarrollar este potencial debe ser tarea de la escuela. Esto lo aprueba, digamos, para decirse Joseph Beuys, ¿no? En esta universidad, estos son los manifiestos ya del grupo, ¿no?, que trabajan en torno a la concreción de este proyecto que viene, insisto, dándose de distintas maneras, en distintas pruebas, en distintos experimentos, esto de generar una escuela de arte, ¿no?, que Beuys ha aclarado que no se trata de una escuela privada de arte, ¿no?, la escuela de arte de Beuys, sino que se trata de un proyecto para elevar al juicio en tal, ¿no?, del Estado para poder establecer esta escuela como una escuela del Estado, ¿no? O sea, Beuys no quiere un proyecto privado, Beuys quiere una escuela que pueda ampliar los límites que él ha vivido, que él ha experimentado con sus colegas dentro de lo que es, por ejemplo, la Academia de Bellas Artes de Dusseldorf, ¿no? y de lo que es ahí la enseñanza de arte. Beuys lo que quiere entonces es ampliar lo que la Academia de Dusseldorf está pudiendo dar, está pudiendo hacer por los futuros profesores que van a formar a los niños y adolescentes de las próximas generaciones que van a cambiar para bien la sociedad, ¿sí? O sea, siempre recordemos que ese es el proyecto de Beuys. En ese sentido, entonces, ¿no?, Beuys ha dicho que esta universidad, esta escuela de arte en Dusseldorf, donde él ha sido profesor, y de la cual, bueno, ya hemos visto en capítulos anteriores, por diversas razones que él insistió, ¿no?, por diversas razones en las que él insistía en que se renovara la academia, ¿no?, que se renovara la escuela, que se pusiera a tono con los nuevos tiempos que corrían, que se pusiera a tono con la nueva idea de sociedad que después de la guerra y de la devastación se venía, digamos, ¿no?, ya en otros países como referencia. Recordemos que Alemania llegó un poco más tarde a la reforma social después de la guerra, ¿no?, porque su situación postraumática es mucho más fuerte en torno a la Segunda Guerra Mundial, específicamente por lo que tuvo que ver con el nazismo, ¿no?, o por lo que tuvo que ver el nazismo dentro de su lucha, dentro de la estrategia, ¿no?, específicamente en la Segunda Guerra Mundial de la participación alemana. Entonces Alemania llegó un poco más tarde, se está viendo cómo los otros países se van ya reformando, cómo se van expresando y se van proyectando como potencias incluso mundiales, aprovechando algunas cuestiones que han quedado sin resolver después de la guerra, ¿no?, y que cada uno de estos países tienen como posibilidad de resolver y en eso empiezan a desarrollarse como potencias mundiales. Alemania llegó un poco más tarde, Bois lo está viendo y Bois en eso está diciendo, bueno, tenemos que reformar ahora, o sea, no podemos seguir esperando. Él ya ha sufrido, ¿no?, esta situación postraumática de haber participado en la guerra, de haber participado como parte de un servicio militar obligatorio en las fuerzas hitlerianas y ha sufrido, ¿no?, o sea, ha pasado, ha logrado superar esa situación postraumática, ha logrado superar la gran y fuerte depresión que le implicó esa situación postraumática y está listo para empezar a reformar, ¿no?, está listo para empezar a reconstruir, está listo para empezar a establecer nuevos parámetros para todos los aspectos del bienestar del ser humano en sociedad. Ahora, no obstante, se encuentra con un ámbito social-cultural que todavía no está listo, ¿no? Bois está adelantado de alguna manera en esa energía de cambio, en esa energía de renovación, en esa energía de, bueno, de generar una nueva sociedad mejor pero no encuentra eco, por ejemplo, en las instituciones o en el Estado, esto es lo que venimos viendo anteriormente, no en los capítulos, por ejemplo, en el capítulo del profesor o el capítulo específicamente relacionado al despido, ¿no?, cuando lo despiden de la Academia de Düsseldorf. Por lo tanto, Bois no pierde tiempo y empieza a planificar una escuela paralela, ¿no? Pero no quiere que sea una escuela paralela y que todo sigue igual, ¿no? O sea, el armar una especie de escuela paralela donde suceden las cosas a tono de como él lo siente pero que no influye eso en la sociedad en general, ¿no? sino que era como una especie de escuela de élite, ¿no? Él no quiere eso, él quiere que su escuela influya en la sociedad y está buscando a partir de eso incluso una participación parlamentaria, es decir, una participación en las decisiones del Estado en la nueva Alemania por venir, ¿no? En ese sentido es que entonces está acompañado por, digamos, en esa dirección para decirlo mejor, está acompañado por algunos de sus ex compañeros, ¿no? De la escuela de arte de Düsseldorf, en este caso algunos compañeros que estaban de acuerdo con él y otras personalidades, otros personajes, otras personas, otros compañeros, digamos, de causa que eran sus alumnos o que son sus alumnos en ese momento, que habían sido o que son sus alumnos en ese momento y una que otra persona más, ¿no? No es un grupo muy grande, es un grupo de personas que en los nombres que hemos leído, bueno, en el capítulo anterior encontramos a artistas que después fueron y que son, ¿no? hoy muy reconocidos en torno al arte alemán como representantes alemanes del arte internacional y que, bueno, acompañan a Bois entonces en todo esto que él dirige, ¿no? Él es el fundador de todo este proyecto y él es el presidente que, bueno, va a ir, digamos, en este sentido dándole ok sobre todas las posibilidades digamos que tiene, ¿no? para desarrollar. Por supuesto que es es un presidente que tiene otro presidente, ¿no? También eso lo vamos a ir viendo, ya lo vimos, ¿no? Hay distintos personajes como Klaus Steig que, bueno, también, ¿no? es este digamos es el primer presidente también de todo esto pero Bois siempre es el que preside, ¿no? Él lo aclara también así, ¿no? Que dentro de la de la nómina de personas, de funcionarios que hacen a la universidad libre existe un presidente pero al que él preside, digamos, ¿no? Él siempre está como una figura muy movediza que está en todos lados, es tanto presidente como alumno como vocero como, bueno, está en todas en todas partes, ¿no? En este sentido, bueno, es esto que leía, continúo leyendo, dice, entonces, releo este 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 párrafo en esta universidad no, perdón, continúo, continúo, en esta universidad de Bois, ¿no? que como continuamente asegura el maestro y sus compañeros de lucha, ¿no? sus compañeros que llevan adelante este proyecto, no es ninguna escuela privada de Bois, sino que se trata sobre todo de reactivar los valores vitales sepultados bajo la indiferencia, la rutina, la decepción, la agresión, la guerra, la violencia, la destrucción del medio ambiente y ciertamente en el creativo intercambio de energías con igualdad de derechos entre profesores y alumnos para hacer una sociedad mejor. El plan de enseñanza de esta universidad prevé junto a las puras asignaturas de arte disciplinas intermedias por ejemplo teoría del conocimiento, comportamiento social, solidaridad, crítica de la crítica, crítica del arte, teoría de la literalidad, teoría de los sentimientos o teoría de los sentidos, representación, teatro, presentación. También se prevén institutos, o sea, materias digamos que van a acompañar toda esta formación como ecología y ciencia de la evolución. Continúa diciendo el texto, en algunas observaciones a este plan de enseñanza, George Meisterman, lo leo como está escrito, que como profesor de academia en Dusseldorf y en Karlsruhe, durante varios años tuvo experiencias decisivas, aludió a los peligros del progreso técnico. Caía a menudo este personaje, Meisterman, caía a menudo en depresiones físicas y psíquicas, según dice él, porque el individuo, no sé si está aquí el autor, lo que dice en este caso Meisterman, dice que caía en estas depresiones físicas y psíquicas porque el individuo casi no está en condiciones de mantenerse abierto frente a sus propios contenidos. Aquí quiere, continúa diciendo el autor, intervenir en la universidad libre. Se trata pues de, y dice, en este caso Meisterman, dice, liberar de su aislamiento a las personas de actividad creativa que como seres humanos los más sensibles prefieren emigrar interiormente hacia un contacto que se basa en equívocos. Meisterman, continúa diciendo el texto, sabe que el estado de las escuelas de arte no es tal que a partir de ellas se produzca una integración de los artistas en la sociedad. Por esto, la academia libre quiere profundizar en el vasto aspecto de la vida del individuo como también de la sociedad en su acción recíproca y en este sentido ver, en primer término, la cuestión del comportamiento social. Es decir, aquí volvemos a lo que decía ayer al cierre del audio anterior esta situación específica de un boy acompañado por personas que piensan muy similar a él, que han pasado experiencias muy similares a él y que están reflexionando en torno a las posibilidades de mejorar la sociedad a partir de las situaciones traumáticas de la guerra de la misma manera que él. O sea, son compañeros de lucha y compañeros ideológicos en esa lucha. Para esto, estas personas se expresan y cuando se expresan, o sea, para que queden claros que es un grupo que todos están yendo hacia el mismo lugar a partir de una misma ideología, cuando se expresan uno puede escucharles, como en este caso, a Meisterman, uno puede escucharles casi en la misma voz de Boyce, o sea, casi en el mismo tono y casi diciendo las mismas cosas. En el caso de Meisterman, además, como Boyce, ha experimentado, está experimentando lo que es ser profesor de la academia y está experimentando que no puede hacer nada dentro del sistema estatal, del sistema burocrático de Estado, no puede hacer cambios, cosa que lo frustra enormemente porque él está viendo las posibilidades pero como Boyce no puede hacerlo. Entonces, es todo este tipo de profesores, de personalidades del arte y de personalidades de influencers de esa zona donde está, digamos, de la zona activa que rodea a la academia de Bellas Artes de Düsseldorf de lo que se constituye este grupo de similares que llevan adelante junto con Boyce este proyecto de la Universidad Libre. continúa diciendo el texto la marcha hacia nuevas formas de la creatividad no es en vano pero Boyce y la asociación de fomento no logran inducir a la ciudad a que contribuya a la financiación de la Universidad Libre en el antiguo mercado cubierto. Esto lo hemos leído en el capítulo anterior, ¿no? de cómo se habían ubicado en este lugar en este lugar que habían logrado conseguir para ahí iniciar en este lugar físico, ¿no? para iniciar la Universidad Libre Internacional y que además Boyce había presentado como candidato para poder generar digamos cierta estructura institucional que les posibilitara esto, ¿no? No habían tenido éxito, no habían tenido éxito si bien tenían un reconocimiento no se lograba por ejemplo, ¿no? los recursos reales para poder hacer esto, ¿no? recursos en todo sentido, no solamente económicos, había muchas más cosas que no se estaban pudiendo conseguir. Continúa diciendo el texto, Boyce da rienda suelta a su enfado sobre esto con una tarjeta postal muy difundida firmada por él. y en la que dice Joseph Boyce Nuevo Domicilio Academia de Bellas Artes Arruinada Estatalmente 4 de Düsseldorf Eskelester ¿no? Eskelester 1 Esto no lo hace Boyce en un enojo en un rapto de enojo donde, bueno, está manifestando que seguimos anclados en una misma historia y que no hay forma de salir de ahí, ¿no? o sea, después de después de varios intentos en los que han tenido éxito pero que no logran ¿no? Si hubieran tenido éxito porque se puede decir que han tenido éxito en lo que hemos venido diciendo ¿no? con la instancia de cada una de las instancias ¿no? en las que han estado proponiendo este proyecto de la Universidad Libre bueno, no logran todavía realmente llevarlo a cabo ¿no? Boyce se enfada porque sabemos que además Boyce está apurado ¿no? Boyce tiene una especie de noción de que esto tiene que ser ahora porque el nuevo modelo de país el nuevo modelo de potencia alemana tiene que estar regido en base a ciudadanos que han sido formados alrededor del arte para posibilitarles una capacidad creativa que lleve a Alemania que lleve al ser humano ¿no? en general mucho más adelante de lo que las otras potencias estaban planteando como progreso después de la guerra ¿no? Boyce en ese sentido tiene ese esa 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 premisa ¿no? y eso es lo que lo presiona y eso es lo que genera que si bien seguramente el proyecto iba mucho mejor de lo que cualquier proyecto igual o similar podría haber ido sin Joseph Boyce ¿no? porque recordemos Joseph Boyce era una persona muy influyente que tenía además mucho reconocimiento que estaba ¿no? ya en esta época siendo una persona muy influenciada muy muy que influenciaba mucho digamos ¿no? un gran influencer entonces tenía mucho apoyo pero bueno no alcanzaba porque el tiempo era necesitaba más tiempo ¿no? básicamente igual Boyce empieza a alargar ¿no? a sacar a a a a a levantar cada tanto las compuertas ¿no? de lo que le está pasando interiormente y deja salir cosas como estas ¿no? cosas como estos tipos de múltiples que empiezan a circular en el arte y como ya sabemos no solamente en el arte alemán sino que hemos venido viendo empiezan a circular en el arte internacional ¿no? en el mercado del arte internacional lo que lleva a que el arte internacional de inmediato se ponga a favor de Boyce y eh vuelvan ¿no? a insistir cada vez que es necesario en que el el pueblo alemán y el gobierno alemán deben atender a los pedidos de Boyce ¿no? deben deben atender a todas estas ideas que Boyce con sus compañeros están trabajando porque están yendo hacia un buen lugar en torno al bienestar social ¿no? esto bueno por supuesto implica mucha presión o sea cada vez que Boyce hace este tipo de cosas cada vez que saca a la luz este tipo de múltiples este tipo de acciones que terminan en estos rastros ¿no? en estas especies de obras objetos que como múltiples se venden se comercializan se distribuyen en todo lo que en ese momento era el mundo del arte ¿no? volvemos a repetirlo las principales ciudades europeas y Nueva York con esto ¿no? Boyce logra realmente una presión fuerte sobre todo lo que lo rodea para poder llevar a cabo sus proyectos ¿no? también lo hemos dicho cuando el autor habla de la relación entre Boyce y Warhol ¿no? en páginas anteriores en este capítulo que Boyce es muy inteligente sabe cuándo hacerlo sabe cuándo no hacerlo sabe cómo manejarse con la prensa especializada con la crítica sabe cómo manejar esa presión que él genera a través de todos estos medios ¿no? entonces es algo que hace de una manera muy medida ¿no? si bien ya sabemos Boyce en muchos sentidos era muy desmedido en esto está jugando ¿no? con 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 el tablero de de primera línea digamos ¿no? en torno a decisiones políticas y está jugando de una manera en que conoce las reglas de las altas esferas ¿no? esto también lo habíamos dicho anteriormente en el audio anterior específicamente habíamos dicho esto ¿no? que Boyce sabe jugar con las grandes esferas de la política y de las decisiones en torno a la constitución del nuevo de la nueva potencia que iba a ser Alemania ¿no? a partir de reconstruirse después de la segunda guerra mundial Boyce sabe esto sabe cómo jugar y es muy estratega en tal sentido ¿no? por supuesto está acompañado como ya vimos por muchos otros profesionales como él ¿no? en el arte son también muy inteligentes para manejarse estratégicamente dentro de toda esa especie de ese tablero ¿no? de juego que era la política institucional la política de Estado la política en relación a la educación a la formación a lo que Boyce además planteaba ¿no? como el moldear a los nuevos individuos etcétera continúa diciendo continúa diciendo el texto aquí en esta biografía y sin embargo luego en febrero de 1974 funda Boyce con su amigo Heinrich Ball en Düsseldorf una universidad internacional libre para creatividad e investigación interdisciplinaria interdisciplinaria perdón continúa diciendo el texto en una conferencia de prensa en el aula de Boyce en el aula de la Academia de Bellas Artes ¿no? se revela que la asociación de fomento en el distrito del norte del Ring Westphalia se ha solicitado un millón de marcos para el mantenimiento de la actividad escolar y que la ciudad de Düsseldorf quiere ser gratuitamente en este caso un antiguo almacén tan pronto como se hayan arreglado las cuestiones de la financiación porque es imprescindible una participación propia de los fundadores de la universidad ¿no? o sea acá este entrecruzamiento otra vez de las ramas ¿no? o sea esto relativo a la universidad libre al nacimiento a cómo se va dando con este Boyce profesor de la academia con esta situación ¿no? del Estado y del arte presionando bueno todo junto ¿no? aquí entrecruzándose para que estas cosas se vayan dando como aquí nos va contando el autor de esta biografía dice Boyce entiende ¿no? continúa diciendo Boyce entiende que la Universidad Libre Internacional o la UIL como que eran las siglas ¿no? como un experimento en todo el ámbito escolar es la cuestión ¿no? o sea él quiere empezar a experimentar esto y de hecho lo hace ¿no? cuando forma distintos tipos de asociaciones como por ejemplo el partido de estudiantes alemanes o cuando forma otro tipo de organizaciones ¿no? conforma con otras personas otro tipo de organizaciones como la oficina ¿no? para las decisiones democráticas a partir del presbiscito etcétera ¿no? lo que hemos venido viendo bueno todas estas cuestiones son ensayos ¿no? también en torno a esta definición de cómo va a ser la Universidad Libre Internacional ¿qué va? ¿qué es lo que va a hacer? ¿cómo va a formar ¿no? a quienes estén ahí estudiando y cómo va a proyectar esa formación en torno a esos estudiantes que una vez que salen ¿no? que egresan de la Universidad Libre se deben desarrollar como profesionales formadores de sociedad en el ámbito no solamente alemán sino en el ámbito internacional ¿no? por eso esta categoría ¿no? de Universidad Libre Internacional o sea hoy se está planteando esto desde Alemania pero para todo el mundo ¿no? o sea está planteando que desde Alemania va a venir la solución a cierta calidad de creatividad en los seres humanos que va a ayudar al mundo en general a salir adelante de las situaciones que están viviendo ¿no? todavía la situación de construcción de la posguerra y en ese momento ya la situación de guerra fría ¿no? o sea estamos ante una especie de tercera guerra mundial entre comillas no lo llegó a ser pero casi y en esa especie de tercera guerra mundial Boise está planteando esto ¿no? bueno desde aquí nosotros con la Universidad Libre vamos a formar internacionalmente personas que van a ir a ser núcleos de formaciones de individuos de sociedades que no solamente son la alemana para poder reconformar el mundo de una mejor manera de una manera creativa que nos ayude a un mayor bienestar ¿sí? continúa diciendo el texto hace resaltar una vez más ¿no? que en esta Universidad Libre no hay certificados no hay exámenes no hay números clausos o sea no hay límites no hay cupos de ingreso ni tampoco ni tampoco hay limitación de ingreso o de participación como estudiantes en torno a la edad ¿no? era otra de las cosas que Boise también quería constantemente reformar en la Academia y tampoco lo logró ¿no? y que era algo que él había vivido ¿no? porque él había empezado a estudiar ya siendo grande digamos ¿no? o él había empezado a tener una relación más directa con la Academia a partir de ser un de tener una edad mayor a la de la mayoría de sus compañeros pares ¿no? obviamente Boise en ese sentido no está pensando solamente a partir de su experiencia ¿no? sino que está viendo que los efectos de la guerra han dejado a muchas personas que durante muchos años han estado abocadas o a la lucha ¿no? en las fuerzas en los frentes de la fuerza militar hitleriana o han estado abocados a salvar sus vidas ¿no? escondiéndose huyendo exiliándose y que todo eso ha llegado muchos años ¿no? y que estas personas se están volviendo a cierta especie ¿no? de posibilidad de autocrecimiento de autoformación de empezar a entender qué es lo que quieren qué es lo que desean y aquellos aquellas que deseen ¿no? o que quieren dedicarse al arte estudiar artes bueno por la edad ¿no? porque ha pasado muchos años entre todo eso que ha implicado la guerra y la posguerra han pasado muchos años en otra cosa ¿no? no han podido dedicarse al estudio del arte y cuando quieren llegar al estudio del arte cuando quieren inscribirse en la academia ya no tienen edad para hacerlo ¿no? ya no entran dentro de los márgenes de edad en los que la academia recibe estudiantes para arte entonces en esto también hace mucho hincapié en que no hay limitación de edad en su universidad libre continúa diciendo el texto la escuela es pública se halla bajo público control o sea esta universidad libre es una escuela pública ¿no? esto que decíamos no es una escuela privada los profesores continúa diciendo el texto no tienen categoría de funcionarios sino que están contratados por un tiempo ¿no? durante un tiempo incluso el premio nobel de literatura Heinrich Boll su gran compañero quiere ponerse a disposición primero como asesor y después como profesor de teoría literaria dentro de la universidad libre dice que puede ayudar en las dificultades de expresión hay que pensar también continúa diciendo el texto en aproximar el vocabulario de las diversas disciplinas entre sí ¿no? esto es lo que plantea un poco este personaje sumamente importante ¿no? que era Boll por lo que se refiere al programa interdisciplinario no se impone ningún límite a la materia Boll trae incluso a estudio la creación de una cátedra de cortesía o sea esta universidad libre está abierta a todo tipo de interdisciplina ¿no? todo tipo de cruce en torno a la formación de los estudiantes de arte con todo tipo de disciplina con todo tipo de intereses con todo tipo de cuestiones que hacen a la vida ¿por qué? volvemos a repetir esto porque es importante recordemos que en primer lugar Boyce tenía esa personalidad ¿no? es lo que hemos visto en este tronco ¿no? en torno a este árbol que se está armando con esta biografía y que en el tronco ¿no? en los primeros capítulos que son como podríamos decir son secuenciales ¿no? son como una secuencia de una cosa detrás de la otra ¿no? en torno a los al paso del tiempo en las edades de Boyce hemos descubierto que Boyce llega ¿no? a una primera edad madura a unos 30 años por nombrar una especie de número referente ¿no? a tener unos 30 años en donde dicen ¿no? quienes estuvieron quienes compartieron con él con Boyce se podía hablar de cualquier cosa de cualquier tema y Boyce no solamente que podía charlar de esos temas sino que podía conversar muy profundamente acerca de cualquier tema ¿no? esto es lo que Boyce ha ido construyéndose para sí ¿no? una cultura general amplia muy vasta con muchos conocimientos y que es lo que pretende para los alumnos de su universidad libre ¿por qué? porque él nos ha contado ¿no? tanto el autor de la biografía como citándolo a Boyce en capítulos anteriores que los estudiantes de arte deben ser formados de esa manera es decir sabiendo un poco de todo porque después van a ser los profesores que en los en los en los planes de estudios tanto de la formación para niños como para adolescentes van a estar en el eje de esos planes de estudio ¿no? el arte va a estar en el eje de esos planes de estudio todas las materias relativas a ciencia matemática literatura historia materias relativas a la economía al estudio de la economía a la biología etcétera todo va a girar en un programa de estudios ¿no? para niños y adolescentes todo iba a girar según este proyecto de Boyce alrededor del profesor de arte ¿no? el profesor de arte era el que iba a guiar la enseñanza por ejemplo de la matemática a través del arte ¿no? en torno a esta idea de que alguien que aprendiera matemáticas no sólo debería aprender matemáticas sino debería aprender a hacer con la matemática algo creativo para modificar la sociedad y mejorar la vida del ser humano de los seres humanos entonces en ese sentido los profesores de arte debían conocer de todo lo más que pudieran para poder estar muy bien formados y poder tener la capacidad de dialogar negociar y establecer control sobre las otras materias que giraban alrededor de su materia arte y seguramente alrededor de su persona de su personalidad de su ser artista ¿no? ahí está otra gran cuestión ¿no? estos profesores de arte que forma Bois son artistas que asumen esa posibilidad como un rol de obrar y que van a entonces hacer arte a partir de este gesto ¿no? que es ser profesores núcleo alrededor de los cuales giran otras materias de formación para niños y adolescentes de las futuras generaciones ¿no? con esto es como Bois plantea el cambio radical para bien de la sociedad ¿no? por supuesto desde su punto de vista en base a su ética y específicamente como también lo hemos venido viendo en este capítulo y los anteriores a su moral ¿no? a una moral muy clara a una moral que bueno él va dejando muy en claro en todos sus dichos y que es en eso en lo que está haciendo pie ¿no? para todas estas propuestas para todo esto que él refiere al bien o al mal ¿no? a lo bueno o a lo malo ¿no? ética y moral en ese sentido desarrollando ¿no? a partir de ahí todas las propuestas entonces es importante que los alumnos de esta universidad libre puedan tener toda la mayor posibilidad interdisciplinaria interdisciplinar que se que se dé que esté al alcance ¿no? de los profesionales que se acerquen a la universidad libre a colaborar con la formación de estos artistas que serán los núcleos de la formación de niños y adolescentes de las próximas generaciones es por eso entonces ¿no? que está abierta esta universidad libre a todo tipo de creación de cátedras o de de estas materias ¿no? como como optativas que fueron realmente algo así como funcionó finalmente ¿no? como materias optativas como ciertos tipos de enseñanzas y de aprendizajes muy este muy experimentales optativos en torno a muchas disciplinas ¿no? o sea la verdad en ese sentido se va planteando en torno a que esa idea es lo que en verdad ocurrió ¿no? después bueno tenemos que analizar mucho para saber si en verdad ocurrió eso ¿no? lo verdadero que nos queda es que esta fue la idea la noción el proyecto ¿no? esta fue la propuesta de la universidad libre o sea se quería formar a los estudiantes en arte que iban a ser los próximos artistas profesores que iban a formar a las generaciones futuras ¿no? en torno a un trabajo interdisciplinar con otros profesores de otras materias de otras disciplinas se los quería formar bueno de la manera más completa posible ¿no? y en eso de una forma compleja ¿no? de una forma compleja y ahí también Bois hace una aclaración ¿no? que no por compleja tenía que ser algo que entorpeciera ¿no? sino que tenía que ser algo que posibilitara y que en ese sentido permitiera un fluxus ¿no? bueno esto ya es otro tema lo vamos a ver en otros capítulos y en otros libros específicamente en la voz más concreta de Bois ¿no? cuando él mismo hable de estas cuestiones continúa diciendo entonces el texto aquí en esta biografía es característico de Bois el hecho de que no se arredra por golpes recibidos tales como el fracaso de la financiación de la universidad y sigue luchando imperturbable por la plástica que él llamaba universidad libre ¿no? esta plástica esto ¿no? que siempre Bois va poniendo en torno a la plástica social al concepto ampliado del arte ¿no? todo el tiempo revisando eso reforzándolo en cada proyecto y en cada acción y actitud como esta de no dejarse vencer ¿no? de no dejarse caer por no haber logrado este este primer intento de financiación para su universidad libre dice entonces ¿no? que a pesar de todo esto entonces Bois sigue luchando y prosigue con su actividad de conferenciante ¿no? por ejemplo poco antes de la fundación de la universidad en Düsseldorf donde bueno realiza dice aquí el autor una agotadora gira por América esta luego en París Oxford Edimburgo Londres Dublin Belfast y nuevamente en París donde tiene una conversación con el compositor griego Mikis Theodarakis bueno vamos a leerlo como se escribe Theodorakis es decir ¿no? cuando se refiere a América por supuesto se está refiriendo a Estados Unidos ¿no? y se está refiriendo además específicamente a Nueva York y a una zona muy pequeña de influencia entonces ¿no? lo que nos dice es el autor nos está contando que estamos en la presencia ya de una universidad libre que necesita un financiamiento como no lo logra Boyce sigue no obstante promoviendo su ideología promoviendo sus ideas promoviendo su doctrina y seguramente que buscando a partir de todo eso apoyos para lograr este proyecto de concreción de todo esto que viene pensando de todo esto que viene probando que viene experimentando en su universidad libre internacional para eso bueno se dedica como conferencista en distintas ocasiones en numerosos países y ciudades en torno ¿no? a dar difusión y a buscar estos apoyos continúa diciendo que además ¿no? vuelve después de esta de esta de esta charla que tiene en París ¿no? de esta especie de conversación con este Mikis Theodrakis que es realmente un personaje muy importante para el momento con mucha trascendencia ¿no? y que genera en esa conversación en esto ¿no? que fue una conversación digamos acerca de de todas las las doctrinas de Bois ¿no? de todas las doctrinas boicianas podríamos decirlo así si me lo permiten y algunas cuestiones ¿no? en este caso de Theodrakis que bueno obviamente estaban muy en en relación a Bois pero desde distintos puntos ¿no? a veces muy opuestas a veces muy similares bueno se hace ahí algo que llama mucho la atención fue algo que llamó mucho la atención y después dice el autor nuevamente vuelve a Estados Unidos Inglaterra Suiza Italia y vuelve otra vez también a Inglaterra va a Irlanda bueno muchos países ¿no? todo esto dice el autor que ocurre en el año 1974 es decir tenemos a un Bois que en un año hace todo esto ¿no? o sea un Bois que trabaja incansablemente ¿no? incansablemente recordemos que los viajes en ese momento tanto entre ciudades europeas como si cruzaba digamos ¿no? a Estados Unidos ¿no? o lo que fuere que pudiera hacer o darse en ese sentido ¿no? de distintas maneras porque bueno ahí vamos a ver ¿no? cómo se se da finalmente la noción del cruce de de Bois a Estados Unidos de cómo Bois pisa finalmente ¿no? tierra norteamericana todo esto se daba de una manera muy compleja o sea no imaginemos que no tenían la fluidez o las maneras sencillas de movernos que tenemos hoy por el mundo ¿no? esto era mucho más complejo era absolutamente agotador y estas giras de conferencias eran muy desgastantes ¿no? recordemos que la salud de Bois siempre está muy al borde ¿no? está bueno sufre distintos infartos está siempre con un agotamiento absoluto aunque no lo manifiesta y aunque no lo siente ¿no? bueno se ha hablado ¿no? de su extrema resistencia al agotamiento su cuerpo no podía más y él seguía igual bueno todo esto lo podemos ver en torno a esto que está enumerando acá que hoy por hoy ya sería bastante agresivo para un cuerpo para una persona ¿no? semejante actividad en tal número de ciudades y de países en un año dice continúa diciendo el texto en el número de septiembre de la Kunz Natsrich Nats Ten o sea lo voy a leer como se escribe Kunz Natsrich Ten suizas ¿no? es una publicación digamos en el número de septiembre George Chappe escribió lo siguiente en un artículo sobre una discusión en Dusseldorf acerca del tema universidad libre dice no podemos dejar de observar que la mayor garantía para una realización de aquellas ideas escolares que a algunos se les antojan utópicas reside en la persona del propio Beuys en su voluntad optimista de realizar la cultura humana con la misma energía con que se efectúa una creación artística es decir Beuys considera esto ¿no? o sea a la humanidad se la hace como se hace una obra a la humanidad se la crea como se crea una obra a la humanidad se la idea como se idea una obra ¿no? la humanidad es una plástica en ese sentido bueno comparte también ¿no? con Warhol mucho de esto ¿no? en lo que Warhol por ejemplo ¿no? en el otro polo no en el polo social e incluso podríamos decir de este corte socialista ¿no? que tiene Beuys sino en un polo de corte capitalista Beuys hablaba de este tipo de cosas del mismo modo ¿no? por ejemplo decía al dinero se lo hace ¿no? o sea el dinero se hace y a partir de eso la felicidad se hace y a partir de eso el bienestar se hace ¿no? por supuesto desde un modo en que dado este contexto en el que estamos analizando a Beuys esas afirmaciones de Warhol suenan un poco antipáticas ¿no? pero ya vamos a ver en que Warhol lo decía también en un sentido mucho más socialista de lo que en apariencia se expresa ¿no? como tan capitalista lo importante es tomar en cuenta que nuevamente ¿no? Beuys y Warhol están hablando de una misma manera en términos de lo plástico de la humanidad ¿no? continúa diciendo en este caso el autor ya ¿no? hasta ahí la cita a este a este señor George Chappe que escribió esto ¿no? en esta Kunstnachtricht Tem y continúa el autor de esta biografía dice en noviembre de 1974 termina Beuys en la Art Council Gallery de Belfast una insólita gira ¿no? esta gira terriblemente exigida y la termina con una exposición de 266 dibujos y pinturas a la aguada ¿no? de Beuys que anteriormente esta exposición de sus dibujos y de sus aguadas pudieron verse en Oxford en Edimburgo en Londres y en Dublín ¿no? o en Dublín insólita dice el autor porque está porque hasta entonces casi había permanecido desconocido este ciclo que se llama The Secret The Secret Block for a Secret Person in Ireland ¿no? un bloque secreto acerca de una persona secreta que estuvo en Irlanda ¿no? algo así que es como Beuys llama a esta exposición ¿no? este es el nombre que le da The Secret Block for a Secret Person in Ireland ¿no? en Irlanda llama Beuys a esta exposición ¿no? de este modo y esta exposición es la que se puede ver ¿no? en Oxford en Edimburgo en Londres en Dublín y finalmente ¿no? aquí en la Art Concert Gallery de Belfast donde bueno termina esta gira ¿no? esto es importante porque entonces vemos que no solamente conferenciaba Beuys ese era el eje ¿no? de este movimiento pero a su vez también estaba haciendo otras cosas volvemos al punto siempre pensemos que estamos hablando de la copa de un árbol ¿no? donde se están dando muchas cosas en simultáneo muchas cosas ¿no? que cuando hablamos de que Beuys se dedicaba a dar conferencia en estas ciudades en estos países no significa que solo se estaba dedicando a eso ¿no? estaba haciendo a la vez muchas otras cosas como por ejemplo este tipo de exposiciones ¿no? que en muchos casos bueno lo acompañaban dentro de sus giras ¿no? como es aquí el caso este ¿no? de esto que está nombrando el autor él mismo continúa diciendo el autor compuso este ciclo durante el periodo comprendido entre los años 1936 y 1972 aparentemente sin ningún plan preconcebido retuvo determinadas láminas las puso aparte y después comprobó que precisamente aquellos trabajos eran los que explicaban con claridad su obra a lo largo de muchos años posteriormente completó este bloc con 64 láminas y después con otras 23 más un coleccionista berlinés adquirió el lote y en 1987 con ocasión de la inauguración de una nueva sección lo puso a disposición como préstamo a plazo fijo del museo Wilhelm Lemberg en Duisburg en este blog secreto para una persona secreta de Irlanda bueno es así como traduce aquí el autor como declara dice Heiner Bastian el escritor berlinés y secretario de Voice durante muchos años Heiner Bastian un personaje también que tiene mucha incidencia sobre esta biografía se haya contenido en esto en este blog todo lo que fue decisivo en la evolución de este artista de Voice lo que pensaba y encontró expresión en el dibujo como proceso espiritual en muchos caminos que se entrecruzaban desde el principio desde muy pequeño el hecho continúa diciendo el texto de que Voice dedicase precisamente esta obra tan importante a una persona secreta de Irlanda es característico de su manera de pensar y de obrar Voice tuvo siempre predilección por ese país por Irlanda le gustaba residir en Irlanda allá contaba que muchos amigos y admiradores siempre lo recibían con mucha felicidad o sea tenía realmente contaba con una gran popularidad entre comillas entre el mundo del arte y le gustaba mucho estar en Irlanda hizo muchos trabajos en Irlanda ya lo vamos a ver entre otros esto que plantea desde esta vida secreta en Irlanda una vez continúa diciendo el texto indicó que según la experiencia que tuvo en países en los que evidentemente habían fracasado la economía y los partidos establecidos y que aquí se refería en particular a Irlanda del norte sus ideas de creatividad autodeterminación libertad igualdad fraternidad encontraron un mayor interés que por ejemplo en Alemania esto que volvemos a decir muchas de estas capitales de estos países estas regiones que rodean Alemania un poco más cerca o sea Limitrofe un poco más lejos pero dentro de lo que podemos decir una especie de algo de la Europa de ese momento de la Europa importante de ese momento Bois está viendo que sus ideas tienen mucha más fuerza en otros países que en Alemania porque Alemania insisto viene retrasada viene lenta cosa que después bueno sabemos al día de hoy como cuando cuando logró ponerse en movimiento bueno eso fue absolutamente superado no solamente que se puso en movimiento no solamente que aceleró el proceso sino que lo hizo con una calidad extraordinaria que hasta hoy podemos ver en lo que Alemania es como potencia mundial en la actualidad no obstante en ese momento todavía no podía Bois a estas ideas implementarlas con claridad en Alemania con facilidad siempre le costaba mucho y acá nos cuenta que bueno en Irlanda por ejemplo le costaba un poco menos así continúa diciendo el texto tampoco es extraño que la idea de la universidad internacional libre fuera de Alemania tuviese su realización en primer lugar concretamente en Dublín por consiguiente precisamente en Irlanda debía politizarse el asunto de momento en gran medida dijo Bois así tampoco es extraño que la idea de la universidad internacional libre fuera de Alemania ocurriendo fuera de Alemania sucediendo fuera de Alemania tuviese su realización en primer lugar o sea se concretara primeramente en Dublín y dice Bois por consiguiente precisamente en Irlanda debía politizarse el asunto de momento y en gran medida esto lo dijo en una conversación con Rainer Rappmann en 1976 y continúa diciendo Bois así se podría incluso llegar al ideal de que Irlanda pudiera ser en realidad un modelo para Europa Irlanda es en cierto sentido todavía hoy económicamente hablando un país en vías de desarrollo tiene esto año 1976 tiene una estructura más sencilla es en el fondo un país agrario la cooperación entre Irlanda e Irlanda del Norte es en todo deficiente la colaboración con la Gran Bretaña no funciona en absoluto por consiguiente en Irlanda existen sencillamente algunas condiciones que serían adecuadas para elaborar en ese lugar un modelo mediante el cual la gente reconociese estos lo hacen de una manera completamente distinta o sea que se refiere a la gente que reconociera esto de los irlandeses se refiere al resto de los europeos y seguramente a los americanos si en Irlanda se pudiera implementar esto que Boyce está queriendo hacer todas las potencias que están emergiendo y verían este país desarrollándose y dirían bueno esto están viendo claramente lo que hay que hacer continúa diciendo el texto en la documenta 6 de Kassel la siguiente a la gran documenta que dio pie a Boyce la documenta 5 la documenta 6 de Kassel en 1977 está representado Boyce con la Universidad Internacional Libre para creatividad e investigación interdisciplinaria así como también su gigantesca bomba de miel en el lugar de trabajo también está representado el workshop Norte de Irlanda de la Universidad Libre que en Kassel informa ampliamente acerca de la tierra y las gentes del norte de Irlanda sobre el folclore el arte símbolos industrias industrias norteirlandeses todo explícitamente hecho con el fin de que se efectúe un feedback dice Boyce en la comunidad norteirlandesa como se dice esto se expresaba en un folleto informativo que se repartía a modo de panfleto es decir volvemos a lo mismo Boyce volvemos a lo mismo que hemos estado diciendo en el capítulo anterior y que venimos viendo perdón que hemos estado diciendo en la lectura de este capítulo en la lectura anterior de la primera parte de este capítulo y de la segunda parte de este capítulo Boyce lo que está haciendo y que venimos viendo también en capítulos anteriores siempre es iniciar algo pequeño entre amigos entre colegas a un modo local a un modo de escala que podría decirse está dentro de lo que es apenas una reunión en comunidad Boyce siempre empieza sus proyectos así siempre está empezando así sus proyectos el viaje a Irlanda empieza a charlar de esto empieza a trabajar seguramente de manera muy pequeña de una manera muy incipiente con pocas personas pero Boyce a estos proyectos que trabaja con la comunidad con amigos con colegas con personas interesadas en ciertas en participar en ciertas organizaciones que empiezan a proyectarse a partir de estos encuentros de intereses ¿no? Boyce empieza a trabajar con esto siempre de manera muy pequeña muy chiquita ¿no? muy accesible diría yo que incluso muy cotidiana ¿no? de un valor muy de lo común del día a día de lo diario ¿no? del orden de lo diario hasta que en algún momento tiene la posibilidad de llevar esos proyectos pequeños a instancias de gran legitimación como por ejemplo las documentas en Cáser ¿no? así lo ha hecho con la oficina ¿no? para la democracia a través de Plesvisito en la documenta 5 y así lo está haciendo ahora en la próxima documenta en la siguiente documenta ¿no? con todos estos proyectos que vienen trabajando chiquito ¿no? de manera local tanto en Alemania como fuera de Alemania por ejemplo en Irlanda proyectos pequeños proyectos que no tienen envergadura internacional ni mucho menos ¿no? ni siquiera están cerca de eso y que cuando llegan a la documenta adquieren un valor de envergadura internacional en torno específicamente al arte al arte internacional de primera línea que ya en ese momento significaban las documentas ¿no? o sea las documentas eran representantes digamos del arte internacional de primera línea eran voz autorizada para poder decir qué era el arte del momento hacia dónde iba y de dónde venía digamos ¿no? o sea documentas altamente investigadas o sea exposiciones que aparecían en 100 días después de 5 años de exhaustiva investigación y que eran eventos ¿no? como siguen siéndolo hasta el día de hoy eventos muy serios y que realizaban en ese sentido una exposición que era muy influyente sobre todas las áreas de definición del arte del mundo ¿no? voy entonces a estos proyectos que no están siendo por ejemplo vistos como importantes por el Estado que no están siendo vistos como importantes por el arte en general internacional porque por lo general también desconocían de esto que Bois está haciendo chiquito con vecinos amigos colegas comunidades pequeñas ¿no? muchos proyectos en muchos lugares todo simultáneo todo dándose como semillas que Bois va dejando por todos los lugares a través de esta misma doctrina siempre la misma doctrina educar a los niños y a los adolescentes para que a través del arte en torno a la creatividad puedan luego desarrollarse como individuos o como ciudadanos según desde el lugar político que uno lo quiera ver y desde ahí creativamente transformar el mundo en un mundo mejor básicamente esto Bois entonces lo está haciendo en distintos lugares y lo lleva a una selección en este caso a la documenta 6 ¿no? de estos proyectos pequeños ¿no? ¿qué pasa? cuando los lleva a la documenta 6 los legitima de sobremanera digamos por lo tanto cuando las documentas terminan Bois retoma esos proyectos en la sociedad ¿no? ya fuera del ámbito del arte sino que vuelve a sus lugares de origen ¿no? a los lugares originales donde se están dando estos proyectos que originalmente no fueron en el ámbito del arte sino que fueron en ámbitos comunales sociales en ámbitos grupales en ámbitos de intereses de las personas en torno a en base digamos a a a a intereses comunes vaya a la redundancia tienen la noción ¿no? de que van a poder trabajando juntos trabajando juntas van a poder mejorar la vida ¿no? van a mejorar su vida van a mejorar sus condiciones de comunidad ¿no? esto no nace en torno al arte si bien todos reconocen que Boyce es un gran artista ¿no? pero siempre todos se refieren a Boyce como el profesor ¿no? el profesor Boyce es el que viene y donde hay intereses comunes genera una reunión a partir de esa reunión se genera una organización a partir de esa organización se empiezan a generar unos ciertos encuentros de debate se empiezan a generar propuestas para poder solucionar cosas y así sucesivamente pero nunca desde el arte sino desde el problema específico ¿no? que en cada caso esté siendo el eje de esas reuniones ¿no? de esos grupos de personas trabajando juntas cuando Boyce lo lleva al arte durante 100 días en el caso de las documentas esto es arte ¿no? esto es arte en torno específicamente a lo que podemos entender como obrar de artista ¿no? pero cuando las documentas terminan estos proyectos siguen en sus comunidades y no siguen desde el arte siguen desde su origen comunal digamos ¿no? siguen desde haciendo eje en los problemas que dieron inicio a estas reuniones a estas agrupaciones a estas organizaciones la diferencia es que antes de estar en las documentas ¿no? representados estos proyectos dentro de la obra de Joseph Boyce gran representante alemán ¿no? el gran anfitrión en esas épocas ¿no? durante este tiempo de la documenta 5 hasta la documenta 8 que fue en la última que apareció digamos ya él ya no estando él ¿no? ya él habiendo muerto Boyce es el gran anfitrión ¿no? con la gran explosión siempre de una obra o de un obrar muy atractivo que resulta siempre muy difícil muy complejo y que resulta además en ese sentido muy sofisticado y funciona de manera muy espectacular y también muy escandalosa siempre ¿no? o sea llama mucho la atención entonces estos proyectos comunales llevados a ese grado de atención en las documentas cuando las documentas se terminan y vuelven esos proyectos a seguirse en las comunidades vuelven recargados de energía recargados de valores recargados de todo tipo de apoyos todo tipo de referencias etcétera ¿no? vuelven recargados para hacer con mucho poder proyectos que empiezan a instalarse a establecerse de formas muy fuertes ¿no? si no pasa por las documentas es probable que esos proyectos no hubieran llegado nunca a ser realmente cosas fuertes ¿no? como caso incluso la universidad libre al pasar por las documentas adquiere tal potencia que cuando vuelve ¿no? a la comunidad eso es indiscutible por ejemplo a la hora de pedir apoyos institucionales ¿no? como bien la justicia dijo en torno al pedido de disculpas a Joseph Beuys por haberlo despedido ¿no? después de haber estado después de haber llegado a un problema de la academia en torno para simplificarlo ¿no? en torno al cupo de alumnos de aspirantes ¿no? alumnos que ingresaban ¿no? a la academia de bellas artes de Düsseldorf a estudiar arte esto esto que era chiquito que era institucional que era algo interno Beuys lo lleva a la documenta 5 y cuando lo vuelve a traer a la academia se produce su despido ¿no? porque esto es enorme cuando Beuys de la documenta 5 lo vuelve a traer a la academia la academia ya no le podría decir de ninguna manera que no a sus proyectos de reforma por eso lo despiden porque no hay forma de pararlo digamos ¿no? porque ha vuelto de la documenta hiper cargado ¿no? de todo lo que necesita para hacer posible todo lo que antes no eran más que excentricidades de un profesor que siempre estaba generando problemas digamos ¿no? ahora es un proyecto sólido de un profesor que es un artista internacionalmente reconocido e internacionalmente avalado para proponer lo que está proponiendo en la academia ¿no? es por eso que a Beuys se lo despide y es por eso que una vez que se revise ese despido y que se expide ¿no? que la justicia habla diciendo nos equivocamos disculpenos señor Beuys nosotros no tendríamos que haberlo despedido porque usted no era un individuo común usted había estado en una documenta planteando durante 100 días esto como arte y cuando la documenta terminó usted volvió a la comunidad a incidir a seguir incidiendo en la academia con sus ideas pero esto ya no era una incidencia como habría sido antes de la documenta en torno a por ejemplo una toma ilegal de una secretaría sino que esto era una acción esto estaba dentro del accionismo esto estaba dentro de una rama disciplinal del arte ¿no? entonces le pedimos disculpas disculpenos no entendimos que usted no era ya una persona común que lo que usted estaba planteando era arte entonces le hemos despedido sin razón disculpenos ahora no obstante ante la disculpa y decirle bueno ahora pídanos lo que usted quiera que nosotros estamos dispuestos a darle lo que usted quiera para poder resarcir para poder de alguna manera indemnizar todo este daño que hemos hecho al haberlo despedido sin razón cuando Boyce pide quiero volver a ser profesor quiero que me devuelvan mi cargo de profesor en la academia la justicia no acepta el Estado no acepta porque saben que no hay forma de pararlo ¿no? no va a haber forma de pararlo si le dan lugar porque Boyce volviendo recargado de todo tipo de energías ¿no? y de todo tipo de potencia de la documenta a la academia volviendo a ser profesor no tienen manera de frenar sus proyectos de reforma y no está dispuesto ni el Estado alemán ni la academia a hacer esas reformas en este sentido entonces vemos que cuando Boyce vuelve ¿no? por ejemplo de esta documenta ahora la documenta 6 cuando vuelve ya vamos a verlo en detalle ¿no? pero siempre pasa esto o sea Boyce está llevando los proyectos que son incipientes pequeñitos que está trabajando con una comunidad con distintas comunidades en distintos países en distintas ciudades la lleva ¿no? hace una selección y la lleva como parte de su obra expuesto en la documenta de Cásen ¿no? diríamos que además excesivamente o sea muchos proyectos llevó ¿no? muchos proyectos muy complejos y muy abarcativos o sea digamos que podemos decir que Boyce fue no solamente la gran estrella de la documenta 6 sino que además fue un poco agotador en ese sentido ¿no? su presencia era agotador en esa documenta por todos lados estaba Boyce haciendo todo tipo de cosas ¿no? panfleteando reuniéndose con gente generando otras reuniones con su bomba de miel que atravesaba por todos los lugares con sus caños digamos que llevaban y traían supuestamente estos fluidos ¿no? que generaba en ese espacio de la bomba de miel donde además se realizaban discusiones ¿no? en este espacio de trabajo o sea toda la documenta estaba absolutamente invadida por Boyce y sus proyectos ¿no? una documenta 6 que es muy difícil ver por fuera de Boyce porque Boyce además va influyendo en casi todos los otros las otras presencias ¿no? los otros artistas y sus obras es un Boyce muy invasivo que que genera tanta fuerza con lo que está proponiendo que todo lo demás pierde fuerza digamos ¿no? difícil ¿no? difícil porque es un Boyce al que el arte también le ha dado el lugar y ahora tampoco tienen cómo frenarlo digamos ¿no? o sea Boyce sabe que las documentas tienen lugar y la documenta sabe que lo menos que a las documentas les hace falta y lo peor que les podría pasar es que Boyce se ponga en contra de las documentas cosa que ya había hecho en otras exposiciones ya lo hemos visto ¿no? donde por ejemplo ¿no? en una feria de arte Boyce aparece contra la feria de arte o sea su participación como exponente dentro de una feria de arte ¿no? en este caso una feria de arte que era entre público y privada Boyce aparece en contra ¿no? o sea aparece con una obra que va en contra críticamente de la feria entonces a las documentas no les conviene esto si bien Boyce siempre va a estar un poco en contra también de las documentas ¿no? es parte de su idiosincrasia y también va a estar manifestándose un poco en contra de las documentas pero a las documentas no les conviene que Boyce a la documenta no les conviene que Boyce vaya literalmente en contra entonces en ese sentido bueno están presionados en aceptar todo lo que Boyce quiera quiera hacer porque sabe ¿no? y Boyce también lo sabe que en cuanto le digan a algo que no puede ser que Boyce se vuelva contra ellos ¿no? se vuelva además de una manera intempestuosa digamos o sea como una especie de tempestad imparable ¿no? en ese sentido es que entonces presenta toda esta cantidad ¿no? de proyectos que son muchos porque son muy complejos y daban muchas acciones y generaban mucho movimiento dentro de la documenta ¿no? volvemos a leerlo en la documenta 6 de Kassel en 1977 Boyce está representado con o sea Boyce se presenta ¿no? Boyce está representado dentro de las obras ¿no? de que se exponen en la documenta de Kassel con la Universidad Internacional Libre para Creatividad e Investigación Interdisciplinaria ese es uno de los proyectos y también con la gigantesca dice Bomba de Miel en el Lugar de Trabajo ¿no? otro proyecto como asimismo también por el Workshop Norte de Irlanda en este caso ¿no? que es que está en la Universidad Libre en Kassel ¿no? informa que es una especie de de centro de información una oficina de información que dice ¿no? informa ampliamente acerca de la tierra y las gentes del norte de Irlanda sobre el folclore el arte sus símbolos industrias las industrias norteirlandesas todo explícitamente hecho esto esta oficina de información acerca de todo esto que pasa en Irlanda con el fin dice de que se efectúe un feedback en la comunidad nordirlandesa y a esto por ejemplo lo decía Boyce a través de un folleto ¿no? o sea acciones de todo tipo con el establecimiento ideológico de su doctrina en una diversidad de formas dice el texto continúa diciendo el texto de esta biografía los irlandeses del norte instruyen también acerca de otras iniciativas extranjeras de la universidad de Boyce en Dublín ha comenzado el trabajo de la universidad o sea acusan ¿no? de que digamos dan a conocer de que bueno ya está trabajando en la universidad libre en Dublín en Irlanda del norte la primera base permanente se encuentra en Derry el primer proyecto de alguna envergadura allí será la enseñanza de oficios en extinción oficios en extinción en una región en la que hay un 33% de parados o sea de desocupados es decir la primera base el primer núcleo ¿no? la primera célula de la universidad libre se da en Derry en Irlanda donde en este lugar hay un 33% de desocupación y la universidad se encarga en torno a este 33% de desocupación de formar a los aspirantes a artistas y profesores en oficios ¿no? que les van a permitir desarrollarse en torno ¿no? a la enseñanza otra vez a partir a partir de otras materias del hacer cotidiano del trabajo en torno a los oficios ¿no? además de que ellos van a saber hacer los oficios también recordemos salen como profesores que van a instruir a niños y jóvenes ¿no? adolescentes en torno a todas las materias que se les está dando para poder formarlos ¿no? los van a moldear a partir de esto a partir de la idea de que en esa región en esa zona lo importante son los oficios digamos ¿no? y que eso es lo que va a ayudar junto con las matemáticas o a través de las matemáticas a través de la literatura a través de las ciencias económicas a través de cualquier rama de actividad profesional o de lo que fuere ¿no? que estos alumnos luego de pasar por el primario o el secundario la iniciación digamos de educación para niños y la segunda parte ¿no? de educación para adolescentes estas personas van a estar formadas para poder encarar creativamente sus vidas en torno al trabajo ¿no? en torno al trabajo dice entonces ¿no? en este continúa diciendo el texto también en Belfast se realizan actividades culturales en Glasgow unos reclusos de una sección especial de la cárcel de Berlini se ocupan de la Universidad Libre ¿no? o sea estas son las cosas que también se muestran ¿no? que están pasando en Irlanda con la Universidad Libre es decir Bois aprovecha además de mostrar todo esto ¿no? de informar en la documenta seis de todo esto que está pasando en Irlanda con los irlandeses es decir de mostrar la cultura irlandesa en general también muestra lo que está pasando ¿no? en su célula en sus células de Universidad Libre ya activas en Irlanda ¿no? es una manera de demostrar que lo que él está planteando que todavía no puede implementar en Alemania porque no hay manera de que lo de que lo ayuden no logra financiación en Irlanda ya lo está implementando ya se está haciendo y viene a traer una especie de representación irlandesa que cuenta un poco ¿no? de qué va Irlanda de cómo es la cultura irlandesa y entonces cómo a partir de eso la Universidad Libre está funcionando en pos de formar personas seres humanos creativos ¿no? esto de todo ser humano es un artista seres humanos creativos que logren modificar la realidad para el bien común continúa diciendo continúa diciendo el texto entonces también aclara no esto de los presos perdón termino con esto perdón estaba olvidando esto que también se está trabajando con la Universidad Libre dentro de las cárceles ¿no? se está trabajando con esto de los expresos pero que que tiene que ver con lo carcelario por eso dentro de las cárceles no tal vez literalmente ¿no? sino dentro del sistema carcelario ¿no? que los expresos tienen que ver ¿no? con una idea de volver a la sociedad de reinsertarse en la sociedad y la Universidad Libre les está permitiendo un modo ¿no? un núcleo un eje de formación para que eso así suceda son todas las cosas además que siempre son muy vidriosas ¿no? por lo menos en esta época y siguen siendo hasta hoy diría yo en la gran mayoría de los países ¿no? incluso de las primeras potencias del primer mundo ¿no? esta idea por ejemplo de la reinserción de una persona que cumple una condena que sale de la cárcel y que bueno ¿qué se hace con esto? más allá de darle ¿no? un subsidio hasta que consiga entre comillas ¿no? un trabajo que por lo general en la gran mayoría de los lugares del mundo no sucede ¿no? no hay una reinserción social real entonces en este tipo de temas que por lo general además en la sociedad y en las discusiones parlamentarias no se tocan y si se tocan se tocan solamente de una manera diplomática y teórica Boyce está yendo directamente a la cuestión y está activando una célula de su universidad libre por supuesto todas estas son células absolutamente experimentales en Irlanda está activando una de estas células en el marco de este sistema carcelario ¿no? con estos expresos continúa diciendo perdón vamos a retomo aquí expresos y las familias de presos se preocupan en nombre de la universidad por los jóvenes de los barrios nuevos para sacarlos de las trampas del sistema como se dice en la declaración de CASE dentro de lo que se dice se informa en la documenta se dice esto ¿no? que lo que se está tratando de hacer es este cambio ¿no? o sea la universidad esta célula de la universidad libre dentro del sistema carcelario está tratando de hacer esto ¿no? o sea de prevenir ¿no? de sacar a los jóvenes de los barrios nuevos ¿no? de los barrios marginales de prevenir la posibilidad de que caigan en el delito y que terminen en cárcel ¿no? pero digamos está trabajando tanto con en Glasgow por ejemplo ¿no? esto que dice con los reclusos ¿no? de esta de esta a ver vamos a volver a leerlo en Glasgow unos reclusos de una sección especial de la cárcel de Berlinie se ocupan de la universidad libre y luego dice expresos y las familias de presos se preocupan en nombre de la universidad libre o sea a partir de la universidad libre como parte de la universidad libre por los jóvenes de los barrios nuevos para sacarlos de las trampas del sistema como se dice en la declaración expuesta en la documentación 6 de casi más tarde continúa diciendo el texto hay también actividades en Sicilia y en Bolonia en Londres y en Gales donde la universidad libre prepara un viaje desde la época prehistórica y céltica pasando por la historia industrial hasta el presente con sus problemas de lenguas minoritarias y de desempleo o sea la universidad libre va a ir a estos lugares a tratar estos temas y va en este caso esto del viaje desde la época prehistórica y céltica era algo que no estaba ocurriendo o sea la modernidad había arrasado con cierto tipo de pasado que Bois vuelve a poner sobre la mesa de discusión en la formación de los ciudadanos de reconocer un pasado que en esos contextos por lo general no esos pasados estaban negados digamos habían sido reconstruidos de acuerdo a las nuevas ideologías que se dieron a partir de la modernidad especialmente en torno por ejemplo a la revolución industrial etc y esas reformas habían generado la anulación cultural de ciertos valores de estos pueblos originarios de estas culturas lo que Bois hace es jugar un poco atraer todo eso para desde ahí generar alternativas creativas en torno a esto que había que luchar que era el desempleo es evidente continúa diciendo el texto que Bois puso algo en movimiento su concepto ampliado del arte empieza según él a tener su efecto a tener su efecto como instrumento político con el cual la sociedad habrá de transformarse conforme a sus ideas en la documenta 6 en la bomba de miel habla también sobre tales cambios con Rudi Dutsche bueno lo vamos a leer como se escribe Dutsche con K Dutsche que trabaja allí como profesor de la universidad libre el antiguo líder estudiantil Dutsche que en 1968 fue herido gravemente en un atentado y murió en 1979 cuando apenas contaba con 40 años estuvo desde entonces hasta su muerte en un vivo intercambio de ideas con Boyce desde la documenta desde esta documenta serían 3 años 2 años 3 años de ello continúa diciendo el texto de estas vivas discusiones intercambios de ideas con Boyce de eso se aprovecharon especialmente los verdes este partido ecológico en quienes habían puesto ambos al principio la esperanza de que realizarían política política social política cultural en torno a la idea de plástica social o sea tanto Boyce como este señor Dutsche habían puesto ahí muchas expectativas en el partido verde en el partido ecologista vamos a llamarlo así el partido por los derechos de la tierra el derecho de la naturaleza de los animales de los bosques etcétera incluía mucho esto incluía también el derecho del mar el derecho de los ríos el derecho de los objetos inanimados o de los seres inanimados que también lo llamaban así bueno era muy complejo porque por supuesto venía de una ideología absolutamente boiciana una complejidad típica boiciana esto que ya no estaba en ese momento Boyce digamos Boyce estaba liderando pero como también lo hemos dicho siempre sus proyectos los proyectos donde Boyce arranca como líder en estas pequeñas agrupaciones cuando estas pequeñas agrupaciones de lucha en torno a algún problema para solucionar algún problema social para solucionar cuando estas agrupaciones después de que Boyce las super o hiper legitimen el arte las vuelve a la comunidad por lo general Boyce ya las deja funcionando en sí mismas digamos él se aleja de alguna manera del liderazgo aunque siempre está omnipresente como la figura de un líder que está ahí aunque no está digamos en este caso en los verdes estaba pasando un poco eso Boyce no estaba tan concentrado en los verdes y lo tenía visto como algo que estaba funcionando muy bien y que con este compañero Dutzke perdón a ver estoy le diciendo bien sí estoy le diciendo bien bueno entonces con este compañero están pensando que los verdes están haciendo bien las cosas y están poniendo mucha expectativa en lo que se refiere a esa política cultural en la plástica social a través de ese bueno de eso que eran los verdes no se llamaba partido porque justamente Boyce no quería ya los partidos era una organización la organización de los verdes continúa diciendo el texto quizás ha penetrado demasiado poco Boyce en la conciencia del público en el hecho de que él veía la Universidad Internacional Libre como el cumplimiento de su concepto artístico que culminaba con la plástica social y que para la realización de este concepto efectuó una vasta y múltiple labor de consolidación con otros múltiples proyectos que venían realizando para ello no regateó nada aprovechó todas las oportunidades que se le ofrecieron para llevar sus ideas a la conciencia del público y naturalmente se lo ofrecieron muchas Boyce era un líder para muchos un super líder siempre tenía las salas abarrotadas muy pocos podían sustraerse a su carisma o sea cada vez que Boyce aparecía a dar una conferencia una charla o en el caso en las documentas en esta documenta 6 que estaba generando esos encuentros de discusión de debate de conversaciones de entrevistas etcétera siempre todo eso estaba abarrotado de gente la gente se sentía absolutamente atraída hacia este Boyce personaje público que generaba todo tipo de tensiones que eran realmente muy entretenidas en primer lugar y en segundo lugar que llamaba mucho la atención porque Boyce les hablaba como a cada uno eso es lo que queda como en claro a partir de las opiniones y también de una entrevista que vamos a leer también dentro de que está en uno de los libros un libro especialmente dedicado a una entrevista que se le hace a Boyce en torno a esta documenta y que se publica como libro que está también aquí en la colección de libros que es la biblioteca Fabio de Camosi en la fundación La Bomba de Miel bueno Boyce va a hablar un poco ahí y va a quedar en claro que todas estas personas se sentían identificadas con Boyce al punto de creer que Boyce les hablaba a cada uno en particular digamos se puede hablar incluso y en esto también en esta idea de Boyce el chamán que ya también lo vamos a ver una idea que también va a ir rondando todavía apenas se ha nombrado aquí muy muy levemente pero en torno a Boyce el chamán Boyce generaba una especie de hipnotismo colectivo cuando él hablaba generaba una especie de trance colectivo en el que las personas entraban y no querían salir digamos porque Boyce planteaba los problemas que todos en general tenían y que sentían eran sus problemas particulares individuales los planteaba de una manera en que esas personas entendían esto que Boyce les hablaba a cada uno a cada una de ellos de ellas y que además Boyce les planteaba muy sencillamente cuáles eran esos problemas y planteaba del mismo modo muy sencillamente cuáles eran las soluciones y cuáles iban a ser los resultados y qué iba a dar en consecuencia todo eso a lo social común es decir es como pensar podemos pensar que le hablaba a cada uno para nombrarle sus problemas cosa que generaba en nosotros una identidad inmediata una identificación inmediata de si eso es lo que a mí me pasa luego les decía cómo los podían solucionar les decía qué iba a pasar cuando los solucionaran en sus vidas individuales y a partir de eso cómo esas vidas individuales mejoradas actuando en sociedad iban a mejorar la sociedad en general entonces todo esto era absolutamente hipnótico era entrar en un trance que podía durar horas y horas y horas en las cuales Boyce llevaba adelante este adoctrinamiento en torno a su ideología y a sus nociones ideas pedagogías y demás que por ejemplo entre otras tenía como máximo establecer en o a partir de su universidad libre internacional continúa diciendo entonces aquí el texto Boyce sabía también dónde podría lograr efectos óptimos la documenta era uno de esos lugares esto lo decía también sin ningún reparo o sea Boyce era muy claro decía necesito poder para lograr llevar a cabo los proyectos nuestros proyectos de las comunidades hablándole a sus comunidades a todos estos proyectos que había iniciado en distintos lugares con distintas comunidades les decía nuestros proyectos son débiles necesitamos poder necesitamos fuerza necesitamos una espalda institucional que nos ayude a establecer esto como problemáticas a las cuales el Estado les preste atención y que además no solamente les preste atención sino que nos den lo que estamos pidiendo que logremos resoluciones positivas para nuestros problemas entonces Boyce sin ningún reparo decía uno de los lugares donde voy a poder empoderar a todos estos proyectos y voy a poder empoderar a todas estas personas a estas comunidades y yo también me voy a poder empoderar en torno a ser el líder de todo esto son las documentas o sea no tenía ningún reparo no hacía un juego histérico con eso iba de frente y decía estoy en la documenta para hacer esto por eso esta especie de bueno algunos le llaman no inflación esta inflación de Boyce en cada documenta o sea cada documenta tenía más proyectos de Boyce cada documenta tenía más proyectos más complejos y que siempre sonaban más abarcativos o sea Boyce ocupaba las documentas casi como ocupó la secretaría las ocupaba de una manera en que no acorraba digamos él iba ocupando 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 para poder lograr el bienestar de cada vez mayor persona esa era su idea esa era su noción continúa diciendo el texto esto lo decía entonces sin reboso o sea lo decía sin ningún problema no menos importantes eran los medios para él los periódicos radio televisión para los cuales Boyce también decía lo mismo bueno uso estos medios para empoderar los proyectos a las personas que están en esos proyectos y a mí mismo para lograr resultados positivos en torno a soluciones que mejoren la vida del ser humano Boyce continúa diciendo el texto era su favorito de los medios de periódicos radios televisión era su favorito ya desde los primeros tiempos como profesor de la academia de Düsseldorf esto no siempre fue positivo que fuera su favorito porque los medios en general solo hacían resaltar lo espectacular de sus apariciones pero esta circunstancia no le preocupaba o sea Boyce era de la idea de que no importaba cómo sonara lo que se decía acerca de él sino que estuviera presente en los medios para que eso generara conciencia colectiva de sus proyectos aunque se hablara escandalosamente aunque se hablara despectivamente aunque se hiciera cierto juego digamos farandulero ¿no? en torno a algunas cuestiones que que Boyce alimentaba para poder estar en los medios cuanto más estuviera en los medios estaba más en la casa de las personas ¿no? estaba más en los lugares donde las personas estaban leyendo diarios escuchando radio o viendo televisión continúa diciendo el texto lo principal solía decir Boyce es que se hable esto repercutía en la propagación de sus ideas ¿no? tal como lo comentaba al igual que la documenta en este caso ¿no? que la institución documenta es también para Boyce una institución importante el Centro de Cultura Internacional de Hachberg en este caso lleva las siglas Inca INKA junto esto estaba junto al lago de Constanza allí se efectúa todos los veranos un congreso en el que participaba Boyce activamente con conferencias y rondas de discusión en el marco del Instituto para la Investigación Social y Teoría del Desarrollo Al concepto de Hachberg de la tripartición en teoría ilustración y praxis corresponde la idea desarrollada por Boyce de Organismo Social Tripartito conocimiento pedagogía actuación continúa diciendo el texto no en balde o sea no en vano en su famoso y aquí cita el título llamamiento a la alternativa publicado en este caso por primera vez el 23 de diciembre de 1978 en la Frankfurt Rundschau una publicación que hace Boyce de este famoso texto llamamiento a la alternativa indicó Boyce la Universidad Internacional Libre de Hachberg junto a Düsseldorf como los dos centros para las nuevas informaciones o sea instala una célula en este lugar además de Düsseldorf otra aquí en Hachberg como el centro en este caso Düsseldorf era el centro para las nuevas informaciones perdón en este caso estoy diciendo mal Hachberg era el centro para las nuevas informaciones o sea en Düsseldorf estaba pasando ¿no? lo el núcleo más organizativo más administrativo de esta Universidad Libre que tenía distintas células en distintos lugares activas ¿por qué? porque en Düsseldorf no podían tener realmente células activas porque no tenían financiamiento no había cómo llevarlo a cabo en el caso ¿no? de esta situación digamos que para él al igual que la documenta ¿no? es una institución importante para la difusión de su proyecto ¿no? esto del Centro de Cultura Internacional de Hachberg allí entonces voy a establecer una célula de difusión de las nuevas ideas de este proyecto ¿no? de la Universidad Libre es ahí donde encuentro una posibilidad de instalar una célula de la Universidad Libre en torno a una oficina de información de lo nuevo que está pasando de las novedades de las noticias entonces en este famoso llamamiento a la alternativa ¿no? en este texto que dice el autor es un extenso manifiesto se observan con claridad todas aquellas ideas utopías experiencias y postulados que Bois desde la fundación de su partido estudiantil méritó cada vez más profundamente formuló de manera más concisa y luego tanto en sus oficinas de información de Casse como durante los congresos de Atsberg trató y defendió con pasión además este texto el llamamiento a la alternativa este manifiesto fue para los verdes una base con la cual podían afianzar posiciones esenciales de su programa socioecológico continúa diciendo el texto la Universidad Libre de Bois fue desarrollada como iniciativa ciudadana lo mismo que su organización para la democracia directa mediante plebiscito los verdes son el receptáculo de estas iniciativas ciudadanas Bois reconoció con perspicacia las oportunidades que aquí se le ofrecían cómo puede pregunta en este llamamiento en este texto en este manifiesto cómo puede el nuevo movimiento social alcanzar una dimensión política y también se pregunta cómo llega este movimiento al parlamento y la respuesta que da es concentrando todas sus fuerzas en una común iniciativa de elección continúa diciendo el autor de este texto de esta biografía su lema para ello fue unidad en la multiplicidad esta es la gran clave de toda esta especie de organización de todo esto que empieza a ser una gran burocracia en torno a lo administrativo de todas estas células distribuidas de la universidad libre por distintos lugares que además después se multiplican diría yo que por cientos en distintos lugares hay un momento en el que todo esto está ocurriendo en distintos lugares tal vez en un centenar de lugares cómo administrar esto cómo generar con esto algo que siga teniendo con tantas diferencias locales en cada uno de los puntos donde están funcionando estas células de la universidad libre cómo lograr una unidad cómo lograr un único discurso potente que siga manifestando de una manera contundente la doctrina de Bois y por supuesto todo lo que políticamente está proponiendo y todo el cambio que se está generando para eso entonces Bois digamos este grupo de trabajo de la universidad libre lleva adelante esto ni más ni menos que denominan o que digamos llevan adelante con este eslogan que es unidad en la multiplicidad enumera ¿no? enumera aquí y dice dos puntos el movimiento ecológico o sea toda la multiplicidad en la que se está trabajando digamos todas estas células en las que se está trabajando ¿no? que son dirigidas y lideradas por Bois el movimiento ecológico el movimiento en pros de la paz y de la mujer el movimiento de los modelos de praxis el movimiento para un socialismo democrático un liberalismo humanístico una tercera vía el movimiento antroposófico y las corrientes de confesión cristiana el movimiento del derecho de la ciudadanía y el movimiento del tercer mundo etcétera este es el movimiento alternativo ¿no? en el que Bois está trabajando este movimiento alternativo según Bois solo tiene vida real como alianza de muchos grupos autónomos que configuran su relación entre ellos y ante el público en el espíritu de una tolerancia activa el hecho de que los verdes pronto habían de arrinconar a su precursor Joseph Bois lo indica ¿no? en esto indica la rapidez con que puede quebrantarse la tolerancia activa invocada por Bois incluso en las alternativas a la ambición de poder ¿no? los verdes van adquiriendo ciertos lugares en los que Bois empieza a generar cierto ruido ¿no? en torno a su actividad la doctrina de Bois ¿no? además de él pero la doctrina de Bois empieza en esta organización los verdes ¿no? en esta especie de partido ecológico ecologista vamos a llamarlo así aunque no era un partido ¿no? en esta organización ecologista que empieza a tener acciones ¿no? a partir básicamente de que Bois está con ellos ¿no? de que Bois está generando cierto tipo de legitimidad que los ayuda a accionar y a seguir avanzando en sus ideas y en sus proyectos ¿no? esto que los verdes empiezan a avanzar esto en lo que los verdes empiezan a avanzar en algún momento empieza a verse intoxicado por las propias ideas de Bois ¿no? que son las propias ideas con las que se inició esta organización ¿no? en ese sentido es que también hemos leído anteriormente que uno de los líderes de los verdes en algún momento habla ¿no? en detrimento de Bois es decir los verdes son el primer esta primera célula en la que podemos identificar los conflictos que había entre las células ¿no? o sea los conflictos que había en esta idea de tolerancia activa digamos que no era tal sino que era un eslogan ¿no? era un eslogan aquí por supuesto siempre lo que está de manifiesto es que Bois empieza con un grupo reducido de personas donde el poderoso es él donde él tiene la posibilidad y el acceso ¿no? a cierto tipo de medios de herramientas digamos de todo tipo de recursos es él el que tiene acceso entonces estas organizaciones empiezan alrededor de él cuando él las lleva a una notoriedad extremada ¿no? a una hiper notoriedad por ejemplo exponiéndolas como proyectos suyos ¿no? proyectos suyos en comunidad es decir proyectos colectivos en la documenta de Kassel sea cual sea ¿no? la 5 la 6 la 7 cuando lleva estos proyectos a exponerse en estas documentas estos proyectos logran mucha visibilidad y vuelven una vez terminadas las documentas con mucho poder a sus estadios ¿no? de comunidad a sus estadios de originales de trabajo social allí en estos ámbitos las personas que antes lo seguían a él porque él era el poderoso muchos muchas de ellos de ellas han adquirido mucho nuevo poder a partir de haber estado acompañándolo a Bois y de haber sido vistos de haber sido entrevistados de haber sido escuchados de haber sido de haber aparecido en notas periodísticas de haber aparecido en la televisión en la radio ¿no? vuelven muy empoderados a estos núcleos de trabajo comunal ¿no? de trabajo comunitario de trabajo social de a estos núcleos de proyectos colectivos vuelven muy empoderados y bueno la ambición de poder empieza a generar quiebres ¿por qué? porque hay personas que quieren ocupar el lugar de Bois ¿no? el lugar del líder el lugar del dueño de la cuestión ¿no? esto pasa con los verdes y es en el primero de los casos donde vemos que esa ambición de poder rompe con esta idea ¿no? de la tolerancia activa entre todas las células que Bois está manejando de su ideología para poder llevar a cabo esta reforma en pos del bienestar de la nueva humanidad continúa diciendo el texto es lógico suponer que las alternativas no comprendían no comprendieran que estas alternativas digamos que estos núcleos sociales ¿no? de trabajo de trabajo común digamos de trabajo colectivo no comprendieran a Bois en su radicalidad y profundidad y que les resultara misterioso y les diera miedo la vinculación política demasiado estrecha ¿no? o sea una vez que claro que toma poder todo esto todas estas personas bueno aquí el autor está hablando de miedo ¿no? está minimizando cierta cosa que en realidad pasa por otra razón pero vamos a tomar esto ¿no? vamos a tomar esto digamos Bois todo se transforma de repente muy grande ¿no? y esto genera ciertos temores para los cuales se ve ¿no? por ejemplo entre otras cosas que también lo hemos visto en capítulos anteriores que Bois está usando se sobreentiende se empieza a sobreentender que Bois usa a las personas para llegar a las documentas de Kassel y para él hacerse famoso y después devuelve los proyectos a la sociedad y él se va digamos ¿no? entonces esto muchas veces genera muchas confusiones porque no se entiende básicamente lo que Bois está proponiendo digamos ¿no? en general pero esto aquí ¿no? que queda como dicho muy al pasar y de manera muy liviana en realidad no se entiende porque las personas se empoderan y quieren ocupar ese lugar de Bois ¿no? no es porque Bois no da las razones suficientes o porque no es claro sino porque la ambición de poder empieza a ser tal que ya no hay nada que se puede explicar ¿no? ya no hay nada para entender está todo sobreentendido lo que empieza a pasar es que cada uno empieza a buscar su lugar individual de éxito dentro de cada proyecto en este caso ¿no? Lucas Beckman el verde y su movimiento se distanciaron de ser autor respetuosamente de Bois con la observación de que este de que Joseph Bois no era ningún político del día y dice Beckman el contenido revolucionario de lo que transmite dijo ¿no? ensanchando así la distancia que le separaba de su anterior ídolo Joseph Bois debe quedar cerrado para muchos en el discurso vibra siempre el acento de su biografía intenta deshojar la percepción cotidiana desvelar mediante la propia creatividad del pensamiento lo que aún ya se ha escondido detrás de la mera realidad perceptible o sea esto es lo que argumenta ¿no? en este caso este líder Beckman ¿no? de los verdes que ya lo hemos escuchado anteriormente ¿no? en otro en partes de este capítulo y en otros capítulos diciendo esto ¿no? o sea claramente o sea separándose de Bois diciendo bueno el discurso de Bois vibra siempre en un acento sobre su propia biografía que intenta deshojar la percepción cotidiana desvelar mediante la propia creatividad del pensamiento lo que aún ya se ha escondido detrás de la mera realidad perceptible ¿no? Beckman continúa diciendo este texto escribió esto en conocimiento del manifiesto de 1978 ¿no? este que leíamos anteriormente Bois ve en esto ¿no? ve en esto que en esta especie de un Beckman sublevado Bois ve en ello un síntoma de la crisis y un peligro de la destrucción atómica del mundo recordemos que para él la academia es el mundo la enseñanza es el mundo esto es el mundo ¿no? la universidad libre es el mundo entonces él ve la destrucción atómica o sea ve que se va a esparcir todo esto ¿no? a partir de este tipo de actitudes como las de Beckman y que y también ve que ve una agudización de la desbocada carrera armamentística y como consecuencia de esta locura colectiva ve el gigantesco consumo de energía y materias primas y el enorme derroche de las capacidades creativas de millones de seres humanos o sea Boyce relaciona esto con todos los miedos que tiene sobre sus propios proyectos ¿no? sobre el fracaso de sus proyectos recordemos esta idea de que Boyce no toleraba el fracaso ¿no? y que por eso seguía insistiendo aún cuando por ejemplo se le dijo usted ya no es más profesor se le indicó súbitamente se lo despidió súbitamente de un momento a otro dejó de ser profesor de la academia Boyce nunca aceptó eso y siguió diciendo que era profesor y siguió asistiendo a las reuniones de profesores como si como si nada hubiera pasado entre otras cosas Boyce tenía mucho el fracaso porque Boyce venía de muchas situaciones que eran muy traumáticas en torno a cierto tipo de noción del fracaso la guerra le había significado eso pero no en torno a Alemania perdiendo la guerra por decirlo entre comillas sino en torno a la humanidad perdiendo a partir de haber llegado a límites tan extremos como fueron la primera y la segunda guerra mundial especialmente no la segunda guerra mundial para Boyce que fue donde él participó activamente continúa entonces diciendo a esto se añade el hecho de que prácticamente dice Boyce un sistema económico que se basa en la expoliación desenfrenada de los recursos naturales también está en crisis a partir de lo que dice Beckman Boyce dice entre la mina y los escombros se extiende la vía de dirección única de la moderna civilización industrial a cuyo crecimiento expansivo se sacrifica un número cada vez mayor de líneas y ciclos vitales del sistema ecológico continúa diciendo el autor de este texto desempleo de amplitud mundial la destrucción de y dice Boyce de gigantescas cantidades de alimentos que se acumulan a causa de una excesiva producción subvencionada mientras al mismo tiempo en otras regiones del mundo mueren de hambre cada día miles de personas estos dice el autor de este texto son para Boyce otros síntomas de una crisis que para muchos seres humanos conduce a una crisis de conciencia y de sentido y a la destrucción incluso de su personalidad bueno todo esto Boyce lo dice en torno a esto que Beckman activa en él es como que de repente se activa en él todos estos miedos y responde de alguna manera a esto que Beckman está proponiendo de separarse los verdes de Boyce responde con todo este tipo de cosas otros críticos indican que Boyce lo que hace es embarrar un poco la cancha y distraer un poco sobre el hecho de que Beckman tenía cierta razón en algunas cosas que estaba planteando eso bueno quedará a criterio de cada quien y según la información que vayamos pudiendo tener porque depende depende de muchas cosas lo cierto y lo que me parece interesante es poder ver que Boyce tenía todos estos otros miedos como imágenes de miedos sociales colectivos bajo la manga para utilizar ante cualquier crisis extrema digamos o ante cualquier posible inicio de una crisis extrema ante la posible atomización de toda su organización en este caso ya de carácter europeo y tal vez incluso mundial en torno del mundo del arte ante la posible atomización destrucción de esa gran organización que él lideraba él tiene todas estas cosas bajo la manga para sacar como miedos que son suyos pero que inmediatamente van a influir a todas las personas que son parte de esta organización entonces estos miedos que Boyce nombra de repente los activa en todas las personas que lo acompañan y hace fuerte el hecho de que mejor juntos que separados digamos porque todo esto si nos separamos puede pasarnos si estamos juntos vamos a luchar para que no y es muy probable que lo logremos es decir de alguna manera Boyce empieza a actuar de una forma que después es muy criticada es muy muy criticada este Boyce que empieza a ser bueno una especie de director muy desfachatado en sus dichos en sus métodos muy también como siempre directo a cara descubierta dejando en claro que lo que está haciendo es una manipulación una manipulación a través del miedo para que cuando se activa una rebeldía dentro de su de su organización a través del miedo se desactive en todas las otras posibles rebeldías y todo se vuelva a mantener en quietud y en tranquilidad digamos un poco y bueno lo que siempre se le critica es que él termina haciendo lo mismo que no quería suceder en la academia digamos por ejemplo continúa diciendo aquí el texto las causas que propician toda la miseria dice Boyce son el dinero y el estado es decir dice Boyce las funciones que se le atribuye al dinero y al estado en estos sistemas en ello no hace Boyce dice el autor de este texto diferencia alguna con el capitalismo pues según Boyce ambos han llevado a la humanidad a un callejón sin salida Boyce relaciona una desconcertante problemática con su idea de la autoconciencia y renovación diciendo ¿por qué realmente en una sociedad que muestra un determinado nivel de desarrollo de la democracia no se discute con toda franqueza el ulterior desarrollo necesario? son ya muchísimos los que tienen miedo de haberse hecho sospechosos de ser enemigos de la constitución se niegan a sí mismos los pensamientos creadores de ampliar los conceptos jurídicos una vez alcanzados cuando el progreso de la conciencia lo exige y lo exige a esto lo dice Boyce dice el autor aquí de este texto Boyce está firmemente convencido de que la salida se encuentra en el hombre mismo y dice en el ser humano mismo y dice Boyce el ser humano es el escultor de la plástica social y conforme a su medida y a su voluntad debe constituirse el organismo social continúa diciendo Stakenhaus el autor de esta biografía de nuevo recurre Boyce al medio de la tripartición para bosquejar las necesidades básicas y enumera uno libre desarrollo de las disposiciones y la personalidad del ser humano dos el hombre es igual entre iguales y tres el hombre quiere dar y recibir solidaridad continúa diciendo el texto de ello se deriva para Boyce la necesidad de transformar las estructuras tradicionales de trabajo y salario el salario se refiere como derecho humano elemental decía Boyce el salario es un derecho humano elemental y decía Boyce también todo trabajo realizado es primordialmente trabajo para otros continúa diciendo el autor de esta biografía Boyce opera aquí con el sistema integral introducido esto como un concepto sistema integral introducido por Eugen Lobl el teórico económico de la primavera de Praga así denominada esta situación pragmático económica digamos según el cual ya no es posible seguir considerando el salario de los trabajadores según los interpreta Boyce en este caso como el valor de intercambio por su labor realizada porque aquí dice el autor de esta biografía ya no se puede dar una medida objetiva para averiguar la parte de rendimiento de un individuo en la producción de un determinado valor de consumo tampoco puede averiguarse la participación objetiva de una empresa como producto total continúa diciendo vamos a ver a ver aguardenme un segundo perdón continúa diciendo en este caso Boyce el acuerdo democrático de declarar el salario como un derecho humano elemental según puntos de vista orientados en la necesidad es un principio objetivo de configuración también la medida y el modo del trabajo son cuestiones que deben tratarse y regularse mediante la comunidad democrática comunidad democrática en general y los colectivos sindicales en particular Boyce está seguro dice el autor de esta biografía de su causa y dice Boyce todas las coacciones actuales injusticias y frustraciones que resultan del anacronismo del salario del trabajo entre salario y trabajo se vuelven con ello caducos los sindicatos y las asociaciones de patronos son superfluos si hay diferencias de salario son transparentes para todos y deseadas democráticamente son también positivas las consecuencias de la superación de la dependencia del salario nadie compra y nadie vende capacidad de trabajo todos los que trabajan forman parte con respecto a sus ingresos de la comunidad democrática de ciudadanos con igualdad de derechos continúa diciendo el autor de esta biografía muchas personas quizás sonrían a causa de estas ideas y las califiquen de quimeras dignas de un fantasioso ingenuo pero seguramente habrá también muchas muchas personas que se sientan movidas positivamente por estos pensamientos de Boyce fascinadas incluso los utopistas son el asmerreír de los llamados realistas Boyce era este asmerreír de los llamados realistas pero dice el autor de esta biografía los utopistas con bastante frecuencia han sido artistas quienes persistieron perdón quienes presintieron disculpen vuelvo a leer pero con bastante frecuencia han sido artistas quienes presintieron sensiblemente los procesos sociales y los desarrollos científicos naturales es decir son los artistas los que se han adelantado en esa especie de cliché sobre el arte y en torno a esa visión de futuro de los artistas son los artistas los que se han adelantado a su tiempo y que en su momento son el asmerreír como en este caso Boyce de estos más pragmáticos de estos otros pragmáticos y que después terminan aceptando que los artistas tenían razón cosa que va a pasar con Boyce claramente en los años 80 claramente se acepta que Boyce tenía mucha razón con lo que estaba diciendo con lo que estaba proponiendo no necesariamente en los modos en los que Boyce quería implementar esto pero si en la teoría Boyce estaba muy acertado teóricamente en torno a lo que decía y a esto lo aceptan estos mismos realistas que se burlaban de él por utopista o por utópico continúa diciendo entonces este texto continúa el autor retomo aquí pero con bastante frecuencia han sido artistas quienes presintieron sensiblemente los procesos sociales y los desarrollos científicos naturales del porvenir además es propio de la naturaleza del artista comportarse frente a la sociedad de un modo revolucionario espiritualmente radical continúa diciendo en este caso Stackelhaus el autor de esta biografía el llamamiento a la alternativa o sea este manifiesto de Joseph Boyce es una proclama revolucionaria porque tiene un concreto trasfondo sociopolítico y ante este trasfondo desarrolla ideas de largo alcance y ofrece al mismo tiempo propuestas de solución de gran envergadura en lo inmediato esto puede aplicarse también al dinero que Boyce ya no acepta como valor económico más bien le asigna una función como regulador del derecho para todos los procesos de creación y de consumo esto lo dice el manifiesto y profetiza ahí mismo sin una sola medida de burocracia estatal o maniobra hábil de política tributaria el reconocimiento del concepto cambiado del dinero conduce a la supresión tanto del principio de propiedad como del principio de provecho en el ámbito de la producción continúa diciendo todo esto continúa aquí el texto el autor continúa aquí Stakelsham todo esto la doctrina la filosofía la política el actuar el denunciar y el profetizar en Boyce debe verse en una relación indisoluble con el arte y la vida la vida y el arte en un concepto ampliado del arte es así como debe entenderse todo esto y dice el autor de esta biografía hasta el llamamiento a la alternativa es en el sentido boiciano un elemento plástico forma parte de lo que a él le impulsa artísticamente es en este caso una inmensa labor de integración específicamente no este documento es eso es una inmensa labor de integración ya lo vamos a leer ya lo vamos a leer en lecturas posteriores es muy interesante y hay mucho para analizar Boyce expresó sus ideas políticas continúa diciendo el autor de este texto económicas perdón Boyce expresó sus ideas políticas económicas tal como las expuso en el manifiesto bajo la forma de numerosas acciones instalaciones trabajo de escultura y ediciones si se intenta comprenderle entenderle nunca se debe excluir esta exigencia total postulada por Boyce como artista todo lo que piensa dice hace tiene una consecuencia inexorable en relación con su modo de entender el arte su vida y su obra hacen esto claramente visible para todos continúa diciendo el autor y ya para terminar este capítulo Boyce creía que en la cualidad artística de una nueva sociedad del socialismo real estaba la cuestión o sea ahí estaba el asunto en la nueva sociedad del socialismo real creía continúa diciendo el texto que el único cambio que conducía a ella era la transformación exenta de violencia a esto lo dice Boyce transformación exenta de violencia continúa diciendo el autor de este texto Boyce vuelve a dar una idea del rigor de su posición moral y dice dice Boyce lo cita aquí Stakelhaus dice exenta de violencia escribe en este manifiesto en este manifiesto que estamos analizando digamos por partes ya lo vamos a ver insisto completo exenta de violencia no por el hecho de que la violencia ahora o por determinados motivos no parezca prometedora de éxito o sea que el socialismo real la nueva sociedad tiene que ser dada en una transformación exenta de violencia y aclara por qué exenta de violencia primero que exenta de violencia no por el hecho de que la violencia ahora en ese momento por determinados motivos no parezca prometedora de éxito como siempre lo fue o sea cuanto más violento es un movimiento por lo general hasta ese momento resultaba más exitoso a esto lo dice Boyce en este manifiesto y dice no se refiere no o sea no me refiero a ausencia de violencia por motivos de moralidad espiritual humana y políticos sociales o sea no hablo lo que está diciendo es no hablo de hacer de generar este movimiento sin violencia descreyendo o con un descreimiento de que la violencia es útil para implantar para imponer ideas no soy ingenuo sé que la violencia es una herramienta para eso sino que digo que nuestro movimiento tiene que estar ausente de violencia por motivos de moralidad espiritual humana y políticos sociales por un lado continúa diciendo Boyce la dignidad del ser humano va unida a la inviolabilidad inviolabilidad de la persona y el que no atiende a esto abandona el plano de la naturaleza humana o sea aquel que es violento que viola los derechos de otra persona está generando esto está generando una una está generando un abandono de su naturaleza humana está cayendo en una especie de bestialidad que ya no es humana por otro lado continúa diciendo Boyce los sistemas que han de transformarse están estructurados sobre la violencia en cualquiera de sus formas concebibles por ello cualquier clase de empleo de violencia es una expresión de comportamiento conforme al sistema lo que fortalece pues aquello que se quiere destruir esto también un poco en reflexión Boyce respecto también a sus tomas de la secretaría por ejemplo si bien Boyce nunca fue literalmente violento lo que podemos entender con literalidad acerca del concepto de violencia y sobre todo en torno a una lucha política digamos a una lucha partidaria referida o referible a la imposición a la fuerza de una ideología Boyce nunca fue violento en ese sentido siempre actuó como él lo está refiriendo aquí no obstante muchas veces hemos visto que a través por ejemplo del humor de su socarronería y en el exceso de eso cuando se empecina con alguna persona cuando se empecina con algún movimiento cuando se empecina con alguna política suele llegar a la burla o suele llegar a algunos otros modos de expresión que resultan violentos igualmente aquí Boyce está buscándole una forma a eso y está buscando también una autocrítica no lo vamos a ver específicamente aquí sino lo vamos a ver en el próximo capítulo vuelvo entonces a leer voy a leer esto que es como está cerrando el capítulo aquí está Kelhouse dice Boyce creía en la cualidad artística de una nueva sociedad del socialismo real creía que el único camino que conducía a ella era la transformación exenta de violencia Boyce vuelve a dar una idea del rigor de su posición moral al respecto diciendo exenta de violencia no por el hecho de que la violencia no sirva ahora por determinados motivos y sea prometedora en torno al éxito sino porque la ausencia de violencia debe ser así por motivos de moralidad espiritual o humana y política social en los proyectos en nuestros proyectos por un lado la dignidad del ser humano va unida a la inviolabilidad de la persona y el que no atiende a esto abandona en el plano de la naturaleza humana por otro lado los sistemas que han de transformarse a su vez están estructurados sobre la violencia en cualquiera de sus formas concebibles por ello cualquier clase de empleo de violencia es una expresión de comportamiento conforme al sistema que fortalece pues aquello a lo que se quiere destruir y continúa diciendo ya para terminar el capítulo dice el autor de esta biografía Stakelhaus dice la universidad internacional libre era para Boyce el lugar donde la visión puede convertirse en acción y dice Boyce los vehículos que toman el nuevo rumbo están preparados ofrecen sitio y trabajo para todos o sea Boyce dice esto en torno ya a esta universidad libre que está dando lugar a todas las personas que quieren generar estas revoluciones que quieren generar estos avances que quieren generar estas reestructuraciones sociales de además de corte en este caso de potencias mundiales sin hacerlo violentamente que quieren hacerlo de una manera pacífica intelectual de una manera que va hacia otro lugar buscando a partir de eso no ser funcional y no seguir sumando a lo mismo que están tratando de derrocar de cambiar o de 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 destituir digamos leo entonces este último párrafo que dice la universidad internacional internacional libre era para Boyce el lugar donde la visión puede convertirse en acción y dice Boyce los vehículos que toman el nuevo rumbo los vehículos que nos permiten tomar este nuevo rumbo ya están listos ya los tenemos ya tenemos todo nos ofrecen ahora esos vehículos estas organizaciones nuestra universidad internacional libre un sitio y trabajo para todos bien así termina entonces este capítulo capítulo 11 que hemos trabajado en tres lecturas y que bueno da pie al próximo capítulo que vamos a leer ya en el próximo audio en este caso un capítulo complejo digamos también como este vamos a ver concretamente en cuantos en cuantas lecturas lo podemos hacer no vamos a hacerla en una sola lectura porque también requiere de mucho análisis es un capítulo que lleva por nombre las acciones bien seguimos entonces en el próximo audio un saludo